Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Norma López, pertenezco al grupo de coordinadoras de la Fundación Cardio Infantil y soy la encargada de dar apertura al simposio Desafíos del Cuidado de Enfermería en Tiempos de Pandemia. Una experiencia exitosa desde la asistencia y la gestión organizado por la Fundación Cardio Infantil y la Fundación Santa Fe de Bogotá. Esta tarde estaremos... ¿Qué pasa? Norma, sé que se alianció el micrófono. La que pena no se escucha. Ya, perdón. Entonces, como les mencionaba, soy la encargada de dar apertura al simposio Desafíos del Cuidado de Enfermería en Tiempos de Pandemia. Una experiencia exitosa desde la asistencia y la gestión organizado por la Fundación Cardio Infantil y por la Fundación Santa Fe de Bogotá. Esta tarde estaremos abarcando temas desde los aspectos legales y la normatividad de los elementos de protección personal. También hablaremos sobre el cambio e impacto en el cuidado de enfermería y retos desde la educación y una transformación de la atención. Vamos a dar paso a unos videos de los patrocinadores del evento. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Lina, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Están viendo la presentación? Sí, la estamos viendo, Lina. Adelante. Muchas gracias. 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 Bueno, gracias por la presentación. Hoy voy a hablar de los aspectos legales y normatividad del uso de elementos de protección personal en pandemia COVID para el personal de la salud. Como modo de introducción, recordemos que el COVID fue declarado como la infección por virus del COVID-19 fue declarada pandemia el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud y hasta hoy en el mundo hay más de 58 millones de casos reportados, dentro de los cuales hay estudios que muestran que el 35 o 20 por ciento de esos casos pertenecen a personal de la salud, trabajadores de la salud. Esta pandemia constituye una urgencia de salud pública, ha traído repercusiones a nivel social, económico, cultural, educativo y en el sistema de salud de todos los países. Ha generado colapso de algunos sistemas de salud en algunos países y vemos el personal de salud como víctima de la pandemia por su labor y porque son las primeras personas para la atención de esta pandemia. Y por eso es importante conocer estos temas para tener protección de los trabajadores de la salud y garantizar el funcionamiento de los sistemas de salud y de la sociedad. ¿Qué ha pasado con el virus en Colombia? Hasta el día de ayer se reportan 1.254.000 casos, de los cuales 20.586 son personal de la salud y de estos 101 fallecidos. Estas estadísticas nos muestran que es muy importante la normatividad del uso de los elementos de protección personal para prevenir la exposición ocupacional de los trabajadores de la salud al virus. Y pues vamos a disminuir estas estadísticas y prevenir los fallecimientos por contagio de COVID-19. Dentro de las estadísticas vemos que desde los trabajadores de la salud los auxiliares de enfermería, los enfermeros, los instrumentadores quirúrgicos son los más afectados y dentro de los fallecidos los que más fallecen son los médicos y auxiliares de enfermería. Entonces, ¿qué ha pasado en Colombia respecto a la normatividad desde que se declara la pandemia? El Ministerio de Salud a partir de la resolución 666 y la resolución 1155 adoptan el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud. Y este protocolo debe ser considerado como el mínimo técnico requerido para la prestación del servicio de todos los prestadores de salud donde nosotros trabajemos o donde se presten servicios de salud. ¿Qué nos dice este protocolo de bioseguridad? Establece las medidas generales de bioseguridad para mitigar la transmisión del COVID-19 y como primera medida nos muestra siempre el lavado de manos. Todos los trabajadores de la salud ya lo conocemos y la importancia para la prevención del contagio no solo del COVID-19. nos habla de otra medida de bioseguridad que es la limpieza, la desinfección y la esterilización que se debe tener en cuenta en las áreas donde los trabajadores de la salud desempeñan sus actividades. Y el tema que nos compete que es el uso, la otra medida es el uso de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores de la salud. Entonces, ¿qué nos dice este protocolo? Que debemos tener en cuenta el lugar de trabajo donde vamos a desarrollar la actividad y así definir el nivel de exposición que vamos a tener con el virus. Por ejemplo, para una persona como yo que soy enfermera y trabajo en la unidad de estudios intensivos se considera que estoy en un área con alta generación de aerosoles y de acuerdo a la vía de transmisión del virus necesito utilizar unos elementos de protección que me cubran desde la cabeza hasta los zapatos, como vemos en la imagen. Uso de gorro, la protección ocular, los respiradores que sean de alta eficiencia, la higiene de manos, el uso de guantes para la atención de los pacientes, la bata que sea antifluidos. Esta bata antifluidos en otras instituciones como por ejemplo aquí en la Fundación Santa Fe utilizamos un traje antifluidos que nos cubre desde la cabeza hasta los zapatos y bueno, cada entidad puede adaptar el protocolo según sus necesidades. Y el protocolo también nos indica que debe haber un uniforme de mayo, un traje de mayo para estas zonas donde se atienden pacientes con generación de aerosoles que lo debe suministrar cada entidad prestadora de salud. Nos da la indicación también que debemos usar el uniforme del trabajo que debe ser únicamente para los lugares de trabajo y no se debe salir con ellos a la calle ni hacer uso de este uniforme para otras actividades. Y también nos muestra otras medidas de protección para personal que no está frente al paciente confirmado que genere aerosoles que también indica la protección ocular, la mascarilla facial, el lavado de manos siempre y que se deben usar siempre zapatos cerrados. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo, a partir del Decreto 676 del 19 de mayo, declaró la infección COVID-19 como una enfermedad laboral directa para los trabajadores de la salud. Pero es muy importante tener en cuenta la circular 017 de 2020 que dan alineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19. ¿Por qué es importante esto circular? Porque nos da las responsabilidades de las ARL y las responsabilidades de los trabajadores frente al uso de los elementos de protección personal. Entonces es importante resaltar que las ARL dan aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Y nosotros, como trabajadores de la salud, debemos cumplir con las medidas de prevención, hacer buenos el manejo de los elementos de protección personal, prevenir la propagación del virus, asistir a las capacitaciones, está dentro de la norma y nos recalca mucho el autocuidado para la prevención de la exposición ocupacional. Entonces, como conclusiones, siempre vemos lo que dice la norma o la normatividad en Colombia es que debemos conocer nuestro sitio de trabajo y el nivel de exposición al virus que tenemos. Si es de alta exposición o baja exposición, de acuerdo a eso usaremos los elementos de protección personal. ¿Qué es de obligatorio cumplimiento mantener la disponibilidad de los elementos de protección personal por parte de las entidades prestadoras de salud? Está dentro de la normatividad, que es muy importante utilizarlos de forma racional y correcta. Esto para nosotros, los trabajadores de la salud, aplicar prácticas correctas y rigurosas al quitarnos, al ponernos, al lavarnos las manos. Seguir las recomendaciones de uso, las recomendaciones de los fabricantes respecto a las mascarillas y mantener las gafas, las caretas y los insumos que se nos suministen en adecuadas condiciones. Y la recomendación capital es el lavado de manos. Siempre mantener los cinco momentos, hacer un adecuado lavado de manos durante la atención de nuestros pacientes, mantener las precauciones respiratorias, mantener limpiar y desinfectar el entorno de nuestro trabajo con frecuencia. Y esto hace parte de las responsabilidades de autocridad y cuidado grupal. Recordar que dentro de la norma dice que el uniforme que utilizamos en el área de trabajo... No te escuchamos, Lina. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ahí te estamos escuchando, sí, señora. ¿Dónde quedé? En la diapositiva de la normatividad, ahí, Ministerio de Trabajo. Ah, bueno. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo, mediante el decreto 676, declara la enfermedad o la infección COVID-19 en los trabajadores de la salud como una enfermedad laboral directa. Pero siempre debemos tener en cuenta la circular 017 de 2020, que nos da unos lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID. Esta circular, lo que dice, nos indica son las responsabilidades de las ARL y las responsabilidades de nosotros como trabajadores de la salud. Dentro de las responsabilidades de las ARL, pues, dar la aplicación de protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social. dentro de esto, pues, mantener el suministro de los elementos de protección personal. Y las responsabilidades de nosotros como trabajadores de la salud son cumplir con las medidas de prevención y hacer buen uso y manejo de los elementos de protección personal. Prevenir la propagación del virus. Debemos asistir a las capacitaciones a las que nos inviten o que nos programen para aprender a manejar los elementos de protección personal. Y mantener el autocuidado, la prevención de exposición ocupacional. Como conclusión dentro de la normatividad, lo que nos dice es que debemos conocer nuestro sitio de trabajo y el nivel de exposición al virus que tenemos. Si es alta o baja y así podemos determinar qué elementos de protección personal debemos utilizar. ¿Qué es de obligatorio cumplimiento? Mantener la disponibilidad de los elementos de protección personal. Esto es para las entidades prestadoras de salud y para nosotros poderlos exhibir también cuando estamos desarrollando nuestras actividades laborales. Y la importancia de que los utilicemos de forma racional, correcta. Debemos aplicar buenas prácticas, correctas, rigurosas. Al quitarnos los equipos, mantenerlos limpios, en buenas condiciones. La recomendación de la importancia capital del lavado de manos, siempre en la atención de nuestros pacientes. Podemos mantener las precauciones respiratorias, limpiar, desinfectar, estar atentos a los estándares o protocolos que cada institución haya adaptado a su entorno o a su clínica, a su hospital. Somos los responsables de nuestro propio autocuidado y del cuidado grupal. Debemos cuidarnos entre colegas. No solo cuidarnos acá en el entorno hospitalario, sino también cuando vamos a otros sitios y no tenemos las mismas precauciones que cuando estamos trabajando. El uniforme que se utiliza en el trabajo no debe ser el mismo con el que se desplaza uno en la casa porque nos podemos convertir en portadores asintomáticos y hacer contaminación cruzada. Esto es lo que se concluye de la normatividad. Desde que se declara la pandemia y empezaron los primeros casos aquí en Colombia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo han sido muy juiciosos en estar sacando toda la normatividad para que las entidades prestadoras de salud puedan funcionar adecuadamente y nosotros estemos seguros en nuestro trabajo. Entonces la invitación es que también en las páginas del Ministerio pueden leer estos protocolos, estos documentos técnicos, las guías, lineamientos que nos hablan de la protección para los trabajadores de la salud. Y en las palabras del doctor Tedros, director general de la OMS, recordemos que esta pandemia nos ha recordado todos el papel fundamental que desempeñamos los trabajadores de la salud para aliviar el sufrimiento y salvar vidas. Que ningún país, hospital o centro de salud pueda mantener a salvo a sus pacientes a menos que preserve la seguridad de sus trabajadores. Y queremos velar por que los trabajadores de la salud tengan las condiciones de trabajo segura, la capacitación, la remuneración y el respeto que merecen. Muchas gracias. Muchas gracias Lina. Entonces nos quedamos con construir un mejor futuro en salud. Es posible dando cumplimiento a las normas de los usos de elementos de protección personal. Para dar continuidad al tema de los elementos de protección personal, entonces damos paso a nuestra segunda ponente, que es las enfermeras Lina Santa María y la enfermera Luisa Núñez, con el tema mascarillas y respiradores para protección de pacientes con COVID-19 SARS-CoV-2. Lina Santa María es una enfermera egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en cuidado crítico de la misma universidad. Y es enfermera de las unidades de cuidado intensivo adultos de la Fundación Santa Fe de Bogotá. La enfermera Luisa Núñez es enfermera de la Universidad de Cundinamarca, es epidemióloga de la Universidad de Tolima, y también es enfermera de cuidado intensivo adultos de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenidas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Norma, no sé si para respetar el tiempo podamos avanzar con la siguiente, mientras ellas tratan de organizar acá temas logísticos. Bueno, ya vamos a comunicarnos con nuestra siguiente ponente si ya está lista para hacer su presentación. Cinco minutos. Jefe Norma, ¿podemos darle paso a la jefe Yudia Andrea, por favor? Sí, estaba validando con la jefe Yudia Andrea. Entonces, nuestro siguiente tema es cambio e impacto en el cuidado de enfermería que está a cargo de la enfermera Yudia Andrea Rojas Castañeda. La enfermera Yudia Andrea es la jefe del departamento de la Fundación Carto Infantil, Instituto de Cardiología. Ella es egresada de la Universidad de La Sabana, especialista en epidemiología de la Universidad del Rosario y especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque. Bienvenida, jefe Andrea. Hola, Norma, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les voy a compartir pantalla para optimizar el tiempo. Quisiera confirmar si la vemos. Sí, señora. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes estos momentos para darles a conocer los cambios de impacto en el cuidado de enfermería. Primero que nada, les quiero dar la bienvenida a la Fundación Carto Infantil, Instituto de Cardiología. Me declaro sin conflicto de interés al transmitir esta información y espero sea de gran utilidad para la gestión de cada uno de ustedes y para el crecimiento de la disciplina. Cambios e impacto en el cuidado de enfermería. Una breve agenda. Vamos a hablar de lo que es el cambio. Un contexto de enfermería muy corto. El verdadero cambio de impacto en el cuidado a lo largo de la institución. Y unas breves conclusiones. Me tomé el tiempo para determinar cuál es el significado del cambio y qué significa esto desde los conceptos y la literatura de acuerdo a varios conceptos. O según algunos ponentes, tenemos breves descripciones de lo que es el cambio. Y no me voy a detener a leer cada uno de estos, pero sí quiero resaltar, como lo ven en rojo, algunos conceptos o algunas palabras claves sobre el cambio. Y el cambio significa la alteración para hacer algo distinto. Se califica como algo planeado o algo que ocurre por accidente. Es algo que crea o desarrolla una serie de ideas y que se difunden a través de la comunicación y que dan por resultados algunas consecuencias como la adopción de algunos hábitos o el propio rechazo. El cambio es la modificación en las personas, en una estructura o en la tecnología. Y según Leida Colombo, el cambio implica una transformación que creo que es lo más cercano a lo que estamos viviendo. Es el paso de un estado a otro. ¿Qué tipo de cambio podemos encontrar en las diferentes, en las diferentes o en los transcursos? Podemos ver cambios por interacción, podemos ver cambios naturales, podemos ver cambios por socialización y algo planificado. Sin lugar a duda, el cambio que nosotros estamos enfrentando actualmente es un cambio natural y es algo que incluye accidentes o sucesos impredecibles que no comprenden una interacción deliberada y que tiene establecimiento de metas. Y creo que hoy todos estamos viviendo absolutamente en la vida personal, laboral, familiar. La pandemia vino para generarnos un cambio y lo más asombroso de esto es que llegó para quedarse y transformarnos absolutamente todos los planes que teníamos el 31 de diciembre del 2019. Entonces, lo único que nosotros tenemos constante en la vida es el cambio. Me voy a permitir con esto dar otras implicaciones de lo que es el cambio. El cambio en nuestro entorno, y lo digo desde la relación de lo que tenemos como en el panorama actual de las organizaciones, estamos llenos de cambios radicales y a un ritmo sin precedentes. A un ritmo en el que hoy estamos trabajando bajo un contexto y ya mañana nos cambian. En la medida que los cambios se vuelven un factor permanente y acelerado, los seres humanos y los individuos organizacionales nos debemos enfrentar a situaciones y estrategias que determinen un nivel de supervivencia para la sociedad, para las empresas y pues lo estamos viviendo actualmente. Considerando lo anterior y que en estos cambios ha sido un tema constante, para nosotros es tremendamente importante y para las profesiones en salud plantear los retos y asumir con el presente que quienes se adapten más rápido y agresivamente a estas nuevas realidades serán quienes debemos dar como lucha y pie a cada una de las organizaciones. Que los retos del futuro son superables cuando se toma conciencia de cuál es mi rol en este cambio con innovación en un entorno tremendamente cambiante como el que estamos viviendo. Y que a medida que las organizaciones desafían el cambio será determinante que desde la cabeza gerencial hasta el cuerpo operativo de los equipos de trabajo desarrollen estrategias en función de mejorar las destrezas y habilidades de los individuos. Por eso hoy en las organizaciones nos trabajan todos los aspectos desde el ser, el hacer y el saber ser. Aparte del contexto de enfermería y este año llamado el año de la enfermería, en el informe titulado situación de enfermería para el mundo en el año 2020, la Organización Mundial de la Salud invitaba a hacer unos cambios en la profesión de enfermería, sobre mejorar las condiciones en educación, en la mejora de las condiciones laborales y el fortalecimiento del liderazgo para mejorar la contribución de enfermeras y enfermeros en los sistemas de salud. Y ante el actual brote o la pandemia llamada COVID-19 y los desplazamientos masivos de población ponen a prueba nuestra preparación como profesionales ante este tipo de emergencias y la capacidad de respuesta que nosotros tenemos. Así que los cambios contundentes que debemos ver es que debemos tener una aceleración intensiva de la educación en la enfermería y posicionarnos más desde el profesorado y las estructuras estudiantiles. En la capacidad y en la mejora de las condiciones de trabajo debemos contrarrestar la escasez prevista que tenemos de enfermería a nivel mundial y corregir la inequidad de la distribución de los profesionales en todo el mundo y ya lo vamos a ver por qué. Frente a los temas de liderazgo, garantizar profesionales de enfermería que tengan una función muy influyente en la formulación de políticas en el ámbito de la salud, en la adopción de decisiones y que contribuyamos en la eficacia de los cambios en toda la atención sociosanitarios en toda la atención sociosanitaria. Aquí viene el porqué y es porque nos dan a 2018 más o menos este informe sale a finales del año pasado y nos dicen cuál es la densidad del personal de enfermería por cada 100.000 habitantes durante el 2018. Y si nosotros logramos ver, somos el 59% de las profesiones sanitarias y que existen 28 millones de profesionales de enfermería aproximadamente. De los 4, 8.4 estamos en la región de las Américas. Y cuando vemos a nuestro país, pues nos vemos con una relación de enfermeras aún bastante quedada con relación a todos los países del mundo, las figuritas que vemos en azul. Y esto nos invita a nosotros mirar cuáles van a ser esos cambios que vamos a tener. Y ante la situación actual, pues es 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 prudente y es contundente tomar medidas y acciones de la asistencia y desde la gestión y el liderazgo. Algunos cambios y el impacto en el cuidado de enfermería y lo que Fundación Cardio Infantil ha trabajado en cabeza de las líderes de el proceso de enfermería es transformar la práctica asistencial a través de la integración del liderazgo, la educación y la gestión. Y el COVID-19 lo hemos incluido en un modelo de práctica profesional y esto es tremendamente contundente. Debemos trabajar con el sentido de poner o implementar nuestros modelos de práctica y ver cómo podemos implementar y sacar provecho de todo de todo nuestro nuestro poder profesional. Nuestro modelo de atención institucional lo denominamos fortalecer la capacidad de cuidado hacia nuestros pacientes familiares y cuidadores con cuatro ejes básicos y es garantizar una seguridad y experiencia en el cuidado. Fomentar la calidad humana, que estos dos van direccionados directamente al paciente y encontrar identidad, liderazgo y excelencia, investigación y docencia hacia 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 el eje disciplinar. Entonces, cuáles fueron esos cambios y eso que nosotros ejecutamos en el transcurso de la pandemia institucionalmente para garantizar la seguridad y la experiencia de nuestros pacientes. Se denominó identificar rápidamente estos pacientes que requerían una atención muy directa por el personal en salud e inmediatamente como respuesta rápida de la institución fue contraer estos servicios como urgencias, uso y hospitalización destinados para generar las áreas respiratorias fuera de las urgencias, generar áreas de tránsito y de verdad entregarle al paciente una seguridad, pero no solamente al paciente, sino en este sentido también nos volvimos muy importantes los profesionales de la salud. En las unidades COVID definir claramente cuáles van a ser las rutas, el ingreso de mi paciente y absolutamente empezar a transformar toda la práctica, así como en el área de hospitalización y definir cuál es el que iba a ser destinado para todas las áreas críticas COVID, pero también sin dejar de lado nuestros pacientes de cuidado general y nuestros focos estratégicos como lo han sido cardiovascular y trasplante. Es así que en torno a hicimos casi que un PHBA completo de esa atención que nosotros deberíamos hacer. Como la planificación inicial de toda esta situación, la formación de los profesionales, la reestructuración organizacional, la actualización de nuestras guías, protocolos y gestionar esa información en todos los grupos asistenciales y la continuidad y la verificación. Es así que hacemos un PHBA completo en todo el proceso de la seguridad y la experiencia del paciente, analizando frecuentemente qué aspectos en el cuidado iban dando resultados y qué nos íbamos encontrando a través de la atención de estos pacientes. Garantizar una relación de cuidado por asignación y por estándares de cuidado fue tremendamente importante y aquí es buscar la experiencia de los líderes que están en estos procesos y fue llevar a cabo hacia los equipos directivos, el incrementar los equipos de enfermería con una sustentación de que nosotros no cuidamos camas y no cuidamos pacientes por complejidad y era necesario tener recurso humano acá. Recurso humano que debía ser entrenado y dispuesto para atender pacientes críticos en esta situación y no descuidar nuestros otros focos. Efe Andrade, te quedan dos minutos. Disculpe. Perfecto. El equipo ambulatorio se entrena grandemente en estas áreas, hospitalización se entrena en UCI y establecemos las primeras, segundas y terceras líneas de atención. En los estándares de cuidado cambiamos las rutinas de trabajo, esquematizamos equipos asistenciales y equipos administrativos y generamos unos grupos estratégicos que garantizaban la continuidad del cuidado antes, durante y posterior a la pandemia que son los que hoy nos mantienen en ritmo la reactivación de las situaciones. Es así que la enfermera se adapta a las nuevas líneas de trabajo y los modelos de atención. Valoramos frecuentemente la planta de enfermería, entramos en un entrenamiento continuo que hasta el día de hoy lo tenemos, acciones para la seguridad y el bienestar del personal y garantizamos la seguridad de nuestros cuidadores. Frente a la calidez humana nunca dejamos de ser detrás del hacer, generamos la conexión humana con el otro, generamos vínculos de empatía y unión, comunicación, acercamiento con familias, pacientes y allegados y el trabajo multidisciplinario fue esencial en toda esta actividad. Frente a las actividades de identidad, liderazgo y excelencia, las enfermeras hoy somos columnas vertebrales de las instituciones, inclusive el corazón. Enfermería trabaja de forma transversal a través del conocimiento y se responsabiliza de la práctica clínica y la calidad asistencial del cuidado. Somos llamadas a garantizar la seguridad tanto del paciente como de los profesionales. Gran reto, gran reto que nosotros hoy seamos líderes en el proceso de la seguridad del paciente, pero también de nosotros mismos. En la investigación, la educación y la docencia, continuamos transformándonos en el conocimiento hacia la virtualidad sin nunca perder el objetivo de formarnos. Así que nosotros dimos contundencia a las jornadas pedagógicas de enfermería de forma virtual, que fue un paso grande en nuestro proceso educativo, a través de los cuales llevamos los recados, como los llamamos institucionalmente, y los recados era la actualización frente a todo el tema COVID. Generamos investigación y desarrollamos actualmente, tenemos en proyectos dos trabajos de investigación como PENFUR fase 2, por MinCiencias, y el proyecto de enfermería UCI COVID-19. Es así que el impacto en la práctica de enfermería lo puedo enlazar en cuatro focos. En la práctica asistencial, con mayor demanda de cuidado y complejidad, en asumir actividades que no son netamente de nuestro rol, porque tuvimos cambios en nuestra práctica habitual, enfrentamos situaciones no conocidas, se incrementó el riesgo y la incidencia de estar enfrentadas a eventos adversos. Desde la formación, tenemos demanda desbordada de información y tuvimos que aprender de forma rápida, tuvimos que ser formadores contra reloj, y estos expertos llevar a esos novatos a un proceso de conocimiento rápido. Implementamos la virtualidad y nos enfrentamos día a día al conocimiento. Desde lo psicológico, hoy somos más frágiles, estamos un poco desorientados por la lluvia e información, estamos con sobrecarga y agotamiento, nos sentimos impotentes porque quizás hoy estamos enfrentando situaciones que siempre hemos enfrentado, pero hoy a ritmos acelerados. Sentimos ser amenaza para nuestro entorno, el descanso, hemos perdido nuestro ritmo de descanso, y sin lugar a dudas hemos tenido el aislamiento familiar. Desde el contexto comunitario, la presión laboral sigue siendo alta, controlamos y prevenimos riesgos, somos las llamadas a, tenemos que hacer frente a pesar de la indisciplina social a toda esta situación, y hemos tenido el rechazo en la indiscriminación, inclusive en la exigencia y la demanda de servicios. Otro de los impactos ha sido este, que es el que no quisiéramos estar ninguno de nosotros, y por eso es el llamado de hoy a hacer una gestión adecuada de los elementos de protección personal, y es que de los 359.360.000 casos ya aproximados que tenemos en Bogotá, el 2.5% pertenece al personal de salud, y estos son los conceptos que iríamos para minimizar esos efectos. Unas demandas del personal que sin lugar a dudas las organizaciones nos están entregando, y es un apoyo con todos los materiales de protección personal, con información clara, precisa y esquematizada, y sobre todo buscar el apoyo de compañeros, colegas y directivos, con la presencialidad o la virtualidad reiterada. Sin lugar a duda también resulta fundamentar no solamente cuidar pacientes, sino cuidar de sí mismos, y atender nuestras propias necesidades básicas, buscar el apoyo entre nosotros mismos, y por qué no, si es necesario, acudir a nuestro apoyo profesional. Sin lugar a dudas, el informe de la Organización Mundial de la Salud hoy, pues nos invita como miembros y como gremios de enfermería a tener una participación mucho más activa de las políticas nacionales y del sistema de salud, para poder equilibrar un poco en el fortalecimiento de lo que hoy definimos como educación, condiciones laborales, y el liderazgo profesional, por supuesto. Como conclusiones, la toma de decisiones y la coordinación ha sido tremendamente exitosa en todos los grupos de enfermería, independientemente de las situaciones que se nos presenten en el día al día, porque con los conocimientos y la experiencia en el ámbito clínico, proporcionamos información clave del terreno y de la forma como manejar la institución. Enfermería afronta la crisis a hoy con calma y cuenta con una formación y asesoramiento claro, gracias a los líderes y a todos los equipos directivos que tenemos hoy. Tenemos otros desafíos y es que bajo la presión asistencial que hoy tenemos, enfermería sigue modificando la práctica profesional gracias al gran cambio que hemos tenido en todos los servicios, todos se han modificado, hospitalización, urgencias, cirugía y ambulatorios. La incertidumbre sigue siendo significativa. Seguimos afrontando estos cambios con miedo. Seguimos en la capacidad de reactivar nuestro entorno a una normalidad, aún seguimos evaluando aspectos nuevos. Lo más importante es adaptarnos al cambio y a los nuevos retos. Como proyección, sigue siendo determinante tener objetivos claros para la seguridad y la experiencia del paciente, para cuidar y apoyar a los profesionales, para optimizar y racionar el recurso, para contribuir y participar en todos los cambios del sector salud. Por supuesto, para fortalecer nuestra disciplina a través de la investigación y la docencia. Y como último mensaje, yo quiero dar un eterno agradecimiento a todas las personas, especialmente a todo el equipo de trabajo de la Fundación Jardín Infantil, que con su esfuerzo, compromiso, amor y pasión, han contribuido a la recuperación y rehabilitación de cientos de personas, que bajo la incertidumbre y el miedo, es merecido admirar. Esto realmente ha sido un momento histórico para la enfermería, al cumplir dos años de, doscientos años de, de la enfermería moderna. Y yo creo que debemos valorar nuestra presencia en las organizaciones de salud y darnos un merecido agradecimiento mutuo entre nosotros por toda la labor que hemos hecho a esta pandemia y a este año tan atípico. Muchas gracias y espero haber contribuido a sus conceptos y a su práctica profesional. Muchas gracias, jefe Andrea. Nos quedamos entonces con cambio igual a transformación soportado en la comunicación. Para los participantes, entonces las preguntas que se están generando en el chat se les dará respuesta por el mismo medio. Ahorita invitamos a la jefe Andrea para que por favor le dé respuesta a la pregunta que se generó. Damos entonces la bienvenida a la jefe Silvia Cabrera González con la ponencia Retos y perspectivas en la educación de enfermería desde lo institucional y la academia. La jefe Silvia Cabrera es egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista, perdón, tiene una maestría en enfermería pediátrica de la Pontificia Universidad Javeriana y es especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque. Actualmente ella se desempeña como coordinadora de educación de la Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología. Bienvenida, jefe Silvia. Gracias. Buenas tardes para todos. Me dieron la gran oportunidad de compartir cómo es nuestro programa de formación, no solamente a nivel institucional, sino también a través de las instituciones educativas que nos acompañan en la formación de nuestros estudiantes y las voy a presentar a continuación. Quiero verificar si están viendo la pantalla. Está cargando, jefe. Perfecto. Ya la vemos, falta colocarla en modo presentación, por favor. Sí, ya, ya la estoy acomodando. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Nuestro programa de formación desde los inicios forma parte directamente de las prioridades estratégicas de la institución. Entonces, siempre la programamos desde principios de año. Como ustedes ven, estas son las prioridades de la Fundación. Seguridad y experiencia del paciente, prioridad número uno, curso racional de recursos en salud, optimización del portafolio de servicios, cuidando a que cuidas, que eso básicamente hace referencia a cómo cuidamos directamente a nuestros colaboradores, optimización de la infraestructura y, por último, nuestros programas de responsabilidad social, especialmente el programa de regalo de una vida. Este se articula directamente, específicamente, en lo plasmado durante el año. Vemos la política y programa de calidad relacionado con las metas de seguridad del paciente. Vemos las certificaciones que nuestro personal tiene que tener como parte de su entrenamiento y su formación. En los ejes también de experiencia del paciente en el lado humano que tenemos que fortalecer. Y vemos, también se establecen las prácticas directamente de plan de emergencia que desarrollamos durante el año. Implementamos nuevas tecnologías. Para este año tenemos programado directamente la organización de cambio de nueva tecnología en bombas de infusión. y continúan implementando nuestro modelo de enfermería como lo mostró la jefe Andrea en su presentación anterior. Continuar con las reindicciones y temas muy particulares y específicos como somos un equipo de cuarto nivel. Las coordinadoras lo organizan de acuerdo a las necesidades que tenemos en cada una de ellas. Este programa de educación tiene que ir unido, tiene que tener un fin de su desempeño directamente que se ve diferenciado en los objetivos de desempeño para la evaluación y poder hacerlos efectivos. Aquí vemos nuestros cuatro objetivos de desempeño y tengo enmarcado uno en azul que está surgido de último momento precisamente por la pandemia a mediados de marzo de abril por la dirección que lo voy a denunciar. Diseñar e implementar controles y mecanismos y estrategias de formación y preparación de los equipos asistenciales de enfermería para atención para pacientes de COVID-19. Es importante tener en cuenta desde nuestro modelo pedagógico. Somos un hospital universitario en el cual este aprendizaje lo vamos a realizar directamente en el hospital. Vamos a ser formadores de estas personas que van a venir acá directamente a su formación. En este caso son los trabajadores partiendo de cuatro premisas básicas. Primero es un aprendizaje productivo independiente que la persona tenga o no experiencias previas porque sabemos que somos una institución de cuarto nivel lo que implica un requerimiento mayor transformar sus actividades profesionales directamente en la aplicabilidad de la teoría a la práctica en el día a día en el hospital en los diferentes servicios sea urgencias sea las luces sea en el área ambulatoria donde se esté desempeñando la persona y por último ese aprendizaje de desarrollo que ocurre durante todo el tiempo. Vemos que a través de las prácticas ese aprendizaje se consolida medianamente a seis meses. Entonces bien vamos a ver cómo en un tiempo tan corto uno se irá acelerando obviamente ese proceso de aprendizaje pero siempre pensando que nuestro personal tuviera todas las competencias adquiriendo las poco a poco para tener la teoría de la comunidad en la práctica que es su fin último pues es la salud directamente del paciente. Aquí es donde desarrollamos nuestras jornadas pedagógicas nuestra formación del personal siempre tenemos cinco horas dentro del horario laboral para cada uno de los turnos y migramos de este maravilloso contacto que tenemos entre sí porque la gente está dispuesta únicamente para actividades educativas migramos directamente a la virtualidad. Gracias a que teníamos iniciando una plataforma virtual teníamos todo organizado para poder plasmarlo directamente ahí y es como les damos un ejemplo en la cual desde el 12 de marzo que fue nuestra última jornada pedagógica con 160 personas estamos aplicando y afianzando nuestro modelo de seguridad de enfermería y vemos a través de los turnos de ir ya en forma virtual que nos da la opción también de cómo están esos conocimientos con respecto a ese inicio e implementación de nuestro modelo de enfermería y que en algún momento tenemos que reposar para continuar nuestra implementación. El tercer objetivo es el de desarrollar estrategias para el entrenamiento del personal a cargo para fortalecer la práctica asistencial y pensamiento físico de enfermería les voy a elegir el cambio de tecnología es totalmente diferente iniciamos ahí presencial en nuestra jornada pedagógica y luego nos tocó ir migrando de servicio por servicio para que ellos se pudieran entrenar adicional había una herramienta pedagógica también para poder alcanzarlo garantizando en este momento básicamente un momento de cumplimiento y vemos que como es una tecnología nueva necesitamos el acompañamiento directamente a nuestro personal entonces están pasando servicio por servicio y turnos para poder garantizar el cumplimiento que es donde estamos viendo las opciones educativas y también el cambio de la tecnología relacionado también con la práctica directamente de entrenamiento del personal como mencionaba la agencia Andrea en este cambio de apertura directamente de útis y de hospitalización porque traigo esta diapositiva con la flora en el 2019 directamente hicimos inducción de 170 personas y ya en el 2020 en el periodo hasta agosto ya fue 184 un 20% más de personas pero esto significa que si necesitábamos 170 personas aproximadamente pero siempre tenemos que tener en cuenta el perfil que es de la enfermera paracardio infantil del personal auxiliar de enfermería que es paracardio infantil independiente de la premura de que pudiéramos abrir las unidades de cuarentena es importante el reclutamiento de la forma de vida importante nuestros convenios docente asistencia por el perfil que ya nos da una garantía de ello las pruebas psicotécnicas evaluación de conocimientos entrevistas por parte de talento humano y por parte del departamento de enfermería importantísimo el estudio de seguridad al ingresar a la fundación y vemos todo nuestro proceso de entrevistas proceso de novedad de contratación y lo que nos comentaba la jefe Andrea en la parte del retiro y vemos en la parte de traslado del personal en el área ambulatoria básicamente desde marzo el 50% del personal del área ambulatoria se trasladó para los servicios ursos hospitalizaciones para continuar su proceso de aprendizaje porque ellos estaban en las áreas totalmente diferentes aquí vemos esa inducción que se realizó a las 170 personas se inició en parte virtual y también en parte presencial siempre la presencial había en partes teóricas duramos generalmente una semana en este momento fue de dos días y medio con actividades obviamente mucho de estudios también independientes sin perder obviamente el seguimiento que hacemos con el personal de evaluación de metas de seguridad de cuidado de la piel entrenamiento de goma de infusión de infusión literal porque eso es lo que nos da la garantía de la calidad de la atención que le vamos a dar a nuestros pacientes y este ya certificado final cuando ya esta es la guía que hacemos y le damos a nuestro personal desde el acompañamiento con este facilitador que lo acompaña durante su proceso de infusión ya en hospitalización o donde se encuentre la persona en la infusión y lo más importante el 30 o sea para hacer el cierre de la infusión la coordinadora hace la evaluación de desempeño donde vamos estamos viendo cómo este nuevo personal se afianza directamente a las normas de la institución se está adaptando a las guías de la institución y aprendiendo lo que es el cuidado institucional la que es un ejemplo prácticamente del reglamento interno de trabajo para que ellos lo conozcan tenemos que también garantizar la seguridad de nuestros pacientes como verificando las certificaciones de nuestro personal hacemos nuestro seguimiento de los diferentes tanto el VLS el ACRS el PAS nuestro hospital sin tener en cuenta las medidas de seguridad para poder cubrir y cumplir con este requerimiento si el personal llegaba sin eso el último objetivo de desempeño como le comentaba era el de COVID este directamente es un tema relacionado con formación lo que nos comentaba la conferencita también anterior de cómo es importante los VLS cómo debemos utilizarlos esa ruta de atención a los funcionarios con una nueva orientación y guía prácticamente para que los personal supiera cómo se debe de cuidar el seguimiento por parte también de la institución y aquí es un ejemplo básicamente por las diferentes profesiones cómo les hacemos el seguimiento de su cumplimiento ya sea una capacitación formal directamente o presencial y el seguimiento y el cumplimiento por la zona con respecto a los servicios de edad docente de servicio la fundación es un hospital universitario contamos con pregrado y posgrado tanto en enfermería y en instrumentación y en la parte también técnica con el policrínico y con el SENA gracias a esto es importante tener en cuenta el marco teórico que nosotros manejamos como modelo pedagógico también que es la teoría de la comunidad de la práctica en donde hemos de alcanzar por un lado que el dominio de los conocimientos por un lado la práctica en sus habilidades pero importante en la comunidad que básicamente lo que es estar directamente en un hospital nosotros nos consideramos un semillero porque dado prácticamente que estos estudiantes que están en la periferia y entran directamente en la comunidad del hospital van a desarrollar en forma gradual sus competencias tanto sus habilidades como conocimientos y poderlos desarrollar directamente en la práctica en el hospital aquí es donde nosotros vemos que en esas reuniones que en el día a día a día con esa incertidumbre con las universidades cuando vamos a iniciar práctica pues no lo sabíamos ya en un momento dado se empezó todo como a organizar y dependiendo de la normativa gubernamental y también de la institución se abrieron generalmente la práctica nuevamente en la institución el 15 de septiembre dando cumplimiento a las normatividades importantes ARL que cuenta cada uno de ellos y se hizo la distribución de números de estudiantes los que ellos tenían asignados obviamente con la nueva realidad con los propuestos en los servicios igualmente con el cumplimiento de inducciones virtuales cumplimiento igualmente de todos los tipos de obligatorio cumplimiento y lo bonito es que en realidad la educación no paró ahí es donde vemos oportunidades directamente como vemos ahí con la maestría de estudios críticos de la Javeriana se va a hacer directamente una conferencia educativa a los pacientes de falla cardíaca hicieron una cartilla educativa los estudiantes que rotan directamente por rehabilitación cardíaca hicieron el insistido porque se hace una telerehabilitación y todo tiene que quedar documentado como un proceso estalentivo en la institución y que identificaron también que los pacientes no dominan el Teams como probablemente algunos de nosotros también familiarizando hicieron un video educativo para ir con respecto al convenio que tenemos con la Universidad de La Sabana directamente con la especialización en cuidado crítico quedamos en igual en stand-by en marzo como continuamos con la virtualidad de las clases al fin y al cabo podría ser algo más fácil pero cómo terminamos con respecto a terminar en la parte de las habilidades entonces en este momento se continuó con las prácticas con el hospital simulado básicamente con la permita del aprendizaje significativo este aprendizaje significativo que es importante tener en cuenta que debe contar con conceptos y aprendizajes que puedan garantizar ese conocimiento significativo que va a adquirir ese estudiante a través de actividades de enseñanza a través de evaluaciones y de retroalimentaciones y vemos cómo se plasmó directamente en esas actividades qué es lo que esperamos que el estudiante quiera aprender y finalizar cómo vamos a hacer que realmente si este estudiante aprobó el curso cómo digamos aquellos desempeños o actuaciones que son de utilidad para el estudiante y el ejercicio profesional y cómo esas situaciones o contextos realmente se pueden demostrar en el ejercicio día a día en su área pues de trabajo aquí es un esquema del formato de planeación de la práctica clínica donde se enmarca la clase que vamos a dar cuáles son los objetivos de aprendizaje que va a tener el estudiante se enmarca directamente con un paso clínico con la participación de todos los estudiantes basados también en el modelo de Calista de Calista Roy y el formato ya de evaluación donde se evalúan los conocimientos directamente el hacer el ser el trabajo en equipo y la comunicación porque es un trabajo interactivo que es importante que la pandemia contrario nos haría nuevas puertas de aprendizaje nuestro compromiso de asegurar las competencias para nuestros estudiantes como para el personal que trabaja en la función de los pacientes todo para el bienestar de nuestros pacientes muchas gracias muchas gracias jefe Silvia por su presentación bueno damos continuidad entonces a a nuestro a a nuestras ponencias seguimos entonces con la educación y entrenamiento del personal de enfermería en pandemia de la UCI COVID en cargo del enfermero Juan Carlos perdón señor Norma estaba lista Gina con su presentación que había quedado ahorita sí y ahí sí seguimos con la de Juan Carlos y educación ah bueno claro que sí gracias entonces damos la bienvenida a las enfermeras Gina Santa María y la enfermera Luisa Núñez con su ponencia sobre mascarillas y respiradores para protección de pacientes COVID-19 SARS-CoV-2 bienvenidas muy buenas tardes muchas gracias por este espacio estamos aquí con mi compañera Luisa y nuestro tema el día de hoy para todos ustedes son generalidades y cuidados con las mascarillas y respiradores en el contexto COVID-19 entonces vamos a tener un objetivo principal que es que todos ustedes tengan un conocimiento amplio para el uso adecuado de las mascarillas y respiradores debido pues a que es un elemento que debemos usar a diario y pues muchas veces no lo hacemos de la manera adecuada lo que quiere decir que nos expone muchas veces a un riesgo innecesario y a un contagio y la idea es que nosotros como profesionales de la salud debemos tener pues el mínimo de contagios usando adecuadamente nuestros elementos vamos a tener unas siglas dentro de la presentación que es lo de la NAIOS el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional el CSX que ya hemos conocido por todos nosotros el FFP que es una pieza facial filtrante y CEN que es el Comité Europeo de Normalización en contagios de personal de salud en Colombia hemos tenido durante los últimos meses desde que empezó esto desde que murió el doctor en abril tenemos ya 19.322 personas contagiadas entre todas las personas de atención en salud el primer puesto están de los auxiliares que tienen un 32% seguido de los médicos que está con un 14% personal administrativo con un 13% y los enfermeros que estamos aportando un 11% como pueden ver son unos valores bastante altos y con un costo bastante fuerte porque tenemos un total de 99 muertes en este momento para el personal de salud en Colombia en el último boletín del Instituto Nacional de Salud Pública donde el primer lugar que ocupan son los médicos con un 55% después le siguen los auxiliares y estamos nosotros los enfermeros de quintas aportando un 5% tenemos una parte importante administrativos con un 9% y los conductores que están haciendo un 6% en esta estadística razón por la cual la idea es que estos conocimientos que les vamos a transmitir y todo el buen uso de estos elementos ustedes tengan unas herramientas adecuadas para cuidarse en el momento que están haciendo la atención al paciente COVID el coronavirus como ustedes bien saben tiene un tamaño normalmente se encuentra de 0.06 a 0.14 micras de acuerdo a esto si nosotros vamos a ver una mascarilla las mascarillas filtran cierto tipo de partículas como ustedes pueden ver aquí hay varias partículas de varios tamaños y aquí hay unas partículas de polvo un glóbulo rojo tenemos un vacilo y tenemos el coronavirus que lo pueden ver con un punto un microgramo las mascarillas me resultan un punto 07 aquí sobra un cerito que es lo que nos filtra la mascarilla lo que quiere decir que una mascarilla usada adecuadamente un respirador usado adecuadamente me va a proteger contra una partícula de coronavirus ahora vamos a ver más o menos por qué es importante y por qué nuestro ambiente siempre está expuesto resulta que el coronavirus en algunas superficies dura mucho tiempo y si no tenemos adecuada limpieza si no tenemos adecuado cuidado pues todo el tiempo vamos a estar expuestos en el aire puede durar hasta 3 horas en el cobre dura 4 horas en el cartón dura hasta 24 horas o para esas personas que guardan sus zapatos en las cajas de cartón el sobre de plástico o sea en una bolsa plástica dura de 2 a 3 días entonces no es adecuado guardar el tapadocas en una bolsa de plástico y en el acero dura entre 2 y 3 días el coronavirus lo que no las estamos escuchando las partículas estamos escuchando ya en este momento listo entonces si una persona estornuda y no tiene mascarilla más o menos las partículas duran en el aire alrededor de 2 a 3 horas pueden tener un alcance de hasta 8 metros y los cerrosales quedan en el aire más o menos pues por minutos no por segundos como se tiene pensado lo que quiere decir que estamos realmente expuestos si no tenemos una adecuada protección las mascarillas y respiradores los podemos dividir de esa manera con una máscara versus un respirador las mascarillas son las que todos conocemos que son las que vienen de colores vienen con unos pliegues estas mascarillas normalmente tienen 3 capas y esas capas cada una cumple una función una va hacia la cara digamoslas así hacia la piel porque es una una pieza una tela más suave digamos hipoalergénica y las otras capas hacen el proceso de filtrar las mascarillas a diferencia de la creencia popular o sea los famosos tapabocas que nosotros usamos en nuestros centros hospitalarios no cubren la nariz y la boca pero no hacen un sello facial porque no son ajustadas están diseñadas para proteger en una sola dirección y solo captura fluidos corporales que salen de quien usa la máscara entonces por ejemplo los cirujanos la usan en procedimientos para evitar toser estornudar y hablar encima de su paciente cuando está operando por ejemplo entonces no están diseñadas para proteger al usuario lo que quiere decir que si yo me pongo una mascarilla no me estoy protegiendo sino estoy protegiendo a los demás de mis partículas que pueda emitir de mi boca y esta mayoría de mascarillas no tienen una clasificación de protección asignada por la NIOS o por el Comité Internacional Europeo resulta que las mascarillas tienen una vida útil que es de 4 a 6 horas si esta mascarilla se moja si esta mascarilla queda con secreciones nasales en el momento en que ya está mojada ese filtro pierde efectividad lo que quiere decir que ya no funciona entonces hay que cambiarlo inmediatamente no es reutilizable lo que quiere decir que cuando usemos una mascarilla para proteger hay que cambiarla de 4 a 6 horas es decir si yo tengo un turno de 12 horas no puedo tener las 12 horas una mascarilla pues tengo que hacer un cambio a la mitad del turno y desde luego no es apta para atención la paciente sospechosos o confirmados y menos confirmados asintomáticos un dato importante con estas mascarillas es que debe tener los pliegues hacia abajo entonces siempre tiene una parte donde la nariz viene la regla donde estamos para fijarla pero los pliegues siempre tienen que quedar hacia abajo esa es la forma correcta de colocar las mascarillas entonces ustedes se van a dar cuenta ahí que si los pliegues están hacia arriba están mal colocadas y tiene las capas al revés la que debe ir a la piel está hacia afuera y la que está en la parte exterior debe ir hacia la piel en la parte de los respiradores entonces los respiradores cubren se usan en la cara la nariz y la boca se usan para disminuir un riesgo que es inhalar partículas peligrosas incluidas partículas de polvo y agentes infecciosos entre ellos también podemos tener gases y vapores entonces por eso ustedes van a encontrar en el mercado que vamos a tener varios dispositivos que nos están ofreciendo en este momento para poder protegernos y es por eso es por la capacidad de filtrado que tiene partículas y como la partícula o como el virus tiene un tamaño entonces hay unos filtros que filtran ese tamaño razón por la cual se pueden usar para filtrar el tamaño del coronavirus estos respiradores a diferencia del otro tienen cuatro capas y lo mismo cada capa tiene una función especial y debe ir pues adecuadamente colocada los respiradores son máscaras ajustadas para crear un sello facial cuando yo me pongo un respirador N95 N100 tiene que quedar totalmente sellada mi cara no puede haber entrada de aire tiene que quedar solamente mi respiración dentro de la máscara tenemos respiradores sin válvula perdón que brindan una protección en dos direcciones entonces me protegen a mí y protegen a la persona que yo estoy cuidando y además de eso están diseñados si se utilizan pues correctamente para poder acceder a diferentes escenarios que no solamente estamos hablando de coronavirus sino de otras enfermedades infecciosas como son la tuberculosis la influenza y están disponibles en distintas presentaciones los podemos presentar en desechables media cara y cara completa estos son entonces los primeros son los desechables que es el famoso N95 que nosotros tenemos y tenemos la media cara y la famosa full face estos son los tipos de respiradores que vamos a encontrar y que según lo que podemos usar los vamos a tener con unas indicaciones especiales para poder hacer una protección especial de nuestro cuidado y el cuidado de nuestros pacientes ¿cuáles son las indicaciones según el CDC para usar un N95? yo debo usar un N95 para evaluar mis pacientes para entrar a la sala de consulta o a las habitaciones para proporcionar cuidados y limpiar o desinfectar el entorno para entrar a la casa de un paciente para obtener muestras clínicas para manipular suministros o equipos médicos lo que quiere decir que yo tengo que usar un N95 todo el tiempo esto trae una clasificación entonces resulta que vamos a encontrar en el mercado que tienen una letra N que son los famosos N95 que es lo que estamos acostumbrados pero en cambio también vamos a encontrar una P y una R eso viene con unas resistencias de acuerdo a las resistencias que tienen al aceite como estos filtros son usados en ambientes digamos industriales que entran ambientes que tienen otro tipo de sustancias entonces este es un tipo de protección especial nosotros realmente no necesitamos una protección ni R ni P porque los ambientes donde nosotros entramos donde los pacientes no tienen protección sustancias oleosas no estamos expuestos a un aceite sin embargo los podemos encontrar y los podemos usar eso tiene también una digamos la clasificación y pues obviamente de acuerdo a la clasificación también tiene un costo entre más cubra mi filtro y más partículas filtre pues más costoso va a ser el número se refiere a la capacidad del filtro para eliminar el tamaño de las partículas más de los casos posibles lo que quiere decir que un N95 en el peor caso posible me filtra el 95% de lo que yo respiro o exhalo porque acuérdense que es en dos direcciones si no tengo un tapabocas sin válvula ¿no? entonces vamos a encontrar clasificaciones que ustedes van a encontrar con N95 N99 N100 también tenemos la parte de la R que es relativamente resistente al aceite y vamos a tener los mismos números con las mismas presentaciones o sea que si yo tengo un R100 quiere decir que estoy protegido contra el aceite y además de eso tengo un 100% de protección de filtrado de partículas con esas micras de .07 como les conté al comienzo tenemos adicionalmente un aire particulado de alta eficiencia que es un filtro que también se usa pero es para exclusivos de unos filtros que son eléctricos y que lo manejan las personas que están ahí pero pues en el momento no vamos a usarlos acá porque nosotros pues no necesitamos ese tipo de filtro pero también existe ustedes también van a encontrar en el mercado que no solo encuentran N95 también van a encontrar unas clasificaciones con FFP FP1 FP2 y FP3 resulta que estas son las clasificaciones que nos da el Comité Europeo de Normalización en Europa entonces acá a nivel americano manejamos los N y allá en Europa manejan los FFP que son las piezas espaciales filtrantes un FFP1 filtra el 80% el FFP2 equivale a un 94% y el FFP3 filtra al menos el 99% FFcita que penulta dos minutos muchas gracias ok entonces bueno vamos a pasar a las consideraciones más importantes con respecto a estos respiradores y es que por ejemplo en la parte de la uso de los elastoméricos que es la parte de las máscaras es importante tener unos cuidados en la limpieza ya que mucha gente lo sabe usar y todo sin embargo les voy a dar aquí una pieza importante voy a pasar aquí esto rápidamente para que hagan una desinfección muy buena de sus equipos la idea es preparar una solución con hipoclorito que contenga 30 CC y en 7.5 litros de agua que puede ser perfecto un balde de agua pueden sumergir su respirador durante dos minutos así va a quedar totalmente libre del virus va a quedar totalmente limpio y las piezas no se le van a dañar solamente usen el hipoclorito y para lavarla agua y jabón esta es para la desinfección y para lavado agua y jabón común y corriente sin ningún tipo adicional cuando ustedes atiendan a un paciente con coronavirus o que tenga sospecha por favor no usen mascarillas quirúrgicas no son protectores respiratorios deben ser utilizados en adecuadas condiciones y en condiciones de desabastecimiento usted N95 lo puede usar durante cinco usos si lo guarda en una bolsa de papel si está en perfectas condiciones de higiene y si en ningún momento está en contacto con humedad entonces puede hacer cinco usos y a los cinco usos de ocho horas por supuesto puede desechar y usarlo otro en cuestiones de desabastecimiento eso es como una parte muy importante y en los respiradores elastoméricos pues tenemos protecciones hasta de P100 lo que quiere decir que te puede brindar una mayor protección con respecto a un N95 muchas gracias muchas gracias muchas gracias por enseñarnos a manejar y a cuidarlo de los tapabocas damos entonces la bienvenida a la quinta ponencia que habla sobre educación y entrenamiento del personal de enfermería en pandemia en las unidades de cuidado intensivo COVID está a cargo de la enfermera Marta Yepes la enfermera Marta Yepes es especialista de salud ocupacional de la Universidad Javeriana y actualmente es la coordinadora de educación y desarrollo de enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá bienvenida buenas tardes me escuchan ya estoy compartiendo mi pantalla y la escuchamos y vemos la pantalla bueno muchas gracias para todos ha sido para mí un privilegio de verdad ser parte de la construcción y desarrollo de este evento mi tema está muy conectado con lo que presentó Silvia respecto a educación y lo que yo les voy a compartir es como el tema de educación fue un principio fundamental desde la estrategia fundacional hasta lo específico de las áreas en la atención de los pacientes COVID entonces esto es un poco como pues se presentó todo el tema de educación y entrenamiento del personal de enfermería atendiendo pues las necesidades que impuso la pandemia para el hospital desde la estrategia fundacional para atender estas necesidades a las que nos enfrentamos se establecieron seis pilares fundamentales sobre los que se generaron todos los cambios de la institución el primero de ellos fue cuidar a nuestra gente enfocado claramente en el bienestar de nuestro personal por encima digamos o como prioridad en todos los temas el segundo pilar fue la reorganización logística en términos de infraestructura de insumos y digamos todo lo que implicó la preparación de las áreas hospitalarias para pues la expansión que se planeó del hospital el tercer pilar fue cuidar casos sospechosos y atender pacientes es decir establecer todas las medidas necesarias en todas las áreas para garantizar la seguridad tanto de los pacientes que íbamos a atender como del personal que iba a estar atendiendo estos pacientes el cuarto pilar la educación que es el pilar sobre el que a continuación me voy a centrar todo el tema de sostenibilidad porque claramente pues con toda la fluctuación que tuvimos en términos de ocupación de los hospitales durante digamos todas las fases que ha tenido la pandemia pues era importante también garantizar que había una continuidad del negocio y finalmente el último pilar era esto de manera proactiva colaborar con entes y entidades a nivel nacional para establecer todas estas medidas que han sido parte de la pandemia entonces ya centrándome en el tema de educación lo que se buscaba era establecer a nivel institucional cuáles eran esas necesidades tanto en temas transversales comunes a todas las áreas como temas específicos de las áreas críticas digamos que iban a tener digamos un impacto más fuerte con el tema de la pandemia para los temas transversales y comunes a todas las áreas de la institución lo que hicimos fue formar un grupo de trabajo con el área de epidemiología de seguridad y salud en el trabajo de educación al paciente y su familia y coordinadores de enfermería que participamos allí para establecer un cronograma de capacitaciones que fueron dictadas a todas las áreas del hospital en donde abarcamos temas como pues conceptos generales de la enfermedad flujos de atención acorde a las diferentes áreas del hospital por supuesto el uso de elementos de protección personal dependiendo el nivel de riesgo de cada una de las áreas traslados que esto pues implicó una serie de cambios en nuestros procesos tanto en traslados de muestras de insumos de moderivados de pacientes e incluso pues el manejo y disposición final de los cadáveres que también contemplaba pues los traslados revisión de rutas y toda una cantidad de procesos que debieron cambiar y que era necesario que todas las personas conocieran estos cambios y también incluimos ahí recomendaciones de cuidado en casa y en el trabajo garantizando pues las mejores medidas de autocuidado por parte de nuestra gente y finalmente el programa Me Cuido para Cuidar que fue una estrategia establecida por la institución para brindar apoyo emocional y psicológico cierto por todo el impacto emocional digamos que ha representado la pandemia para todo el personal entonces todo esto conformaba un modelo de capacitación que fue brindado a todo el personal de la institución por estos grupos que conformamos este tipo de capacitaciones y entrenamientos lo seguimos realizando actualmente porque pues seguimos teniendo personas que siguen ingresando hacemos refuerzos en las áreas que lo requieren y pues todavía continuamos teniendo algunos cambios dentro de esa estructuración del hospital que requieren pues que se mantenga este tipo de formación en cuanto al entrenamiento en las áreas específicas lo primero que se hizo fue de acuerdo a la expansión del hospital mapear de acuerdo a esas áreas que en determinado momento tuvieron una disminución importante de su volumen de atención áreas que incluso cerraron durante algún tiempo su servicio cierto y que ahí empezamos como a ver un agente libre un poco para atender otras necesidades del hospital entonces mapeamos que servicios ambulatorios o salas de cirugía o otras áreas del hospital que podían apoyar a las demás áreas que iban a tener un impacto importante como urgencias cuidado intensivo y hospitalización de áreas COVID entonces ahí lo que hicimos fue definir quiénes iban a ser esas personas que iban a apoyar las áreas COVID en el momento que empezara toda la expansión establecimos unos cronogramas de rotación para que ellos empezaran a entrenarse pues en esas áreas más críticas y establecimos pues como lo que iba a ser parte de ese entrenamiento que estuvo conformado por clases teóricas en temas específicos que ya les voy a contar un poco talleres prácticos validaciones lectoras que son un tipo de metodología que tenemos que está en este momento en nuestro campus virtual en donde las personas en cualquier momento del día pueden ingresar y consultar temas específicos sobre equipos biomédicos algunos procedimientos propios de enfermería videos que empezamos a construir pues teniendo en cuenta todo el tema del distanciamiento físico y de la prevalencia pues de la virtualidad claramente establecimos un entrenamiento directamente en los servicios de cuidado intensivo y urgencias también tuvimos la oportunidad de un grupo de nuestras enfermeras un poco más de 30 enfermeras tomaron un curso virtual que en algún momento la universidad nacional brindó sobre cuidado intensivo entonces certificamos a nuestras enfermeras de hospitalización que iban a pasar a reforzar cuidado intensivo ellas tomaron este curso establecimos además cómo íbamos a evaluar los conocimientos y validar las competencias de las personas que iban a tomar estos entrenamientos este cronograma empezó entonces en la última semana de marzo cuando empezó todo el tema de la contingencia y estos fueron como los avances que tuvimos semana a semana durante el tiempo que vino después en total logramos entrenar específicamente en cuidado intensivo a 239 personas entre enfermeras y auxiliares esto fue un número incluso mayor al que teníamos planeado que atendiera la expansión lo que nos permitió tener un backup de personas entrenadas para pues atender lo que pudiera pasar después en términos de ausentismo novedades y otras cosas que en verdad pues se presentaron luego durante la pandemia en cuanto a la educación en áreas especializadas como les dije entonces aquí unos ejemplos de lo que ocurrió en cuidado intensivo y en salas de cirugía por ejemplo para cuidado intensivo entonces lo que hicimos fue organizar unos talleres en temas específicos que necesitábamos que las enfermeras de hospitalización por ejemplo reforzaran para que estuvieran listas en el momento en que tuvieran que atender la necesidad estos son algunos de los temas que allí aparecen algunos temas propios de cuidado intensivo y otros claramente enfocados en el manejo del paciente COVID tuvimos en estos talleres 229 asistentes y para salas de cirugía que digamos que tenía unas necesidades diferentes respecto a el cambio en los procesos más que la expansión de su capacidad de atención cierto era más un tema de cambios de procesos allí también se capacitó a todas las personas de salas de cirugía y tuvimos 131 asistentes en los temas que ustedes están viendo aquí ¿cuáles fueron los principales retos que tuvimos en esos entrenamientos específicos? claramente el volumen de personas cierto en ese momento teníamos unas áreas con una baja ocupación con una cantidad nunca antes vista de personal nuevo entonces eso podía llegar a ser un reto grande cierto tener tantas personas al tiempo entrenándose y eso pues acompañado de toda la tensión emocional de la carga asistencial porque empezaban a llegar los pacientes complicados de COVID entonces todo esto al tiempo se convirtió en un gran reto además para lograr tener estos entrenamientos en un tiempo inferior digamos a lo que usualmente le dedicamos al entrenamiento de una persona como lo logramos pues como les he mostrado hasta ahora esto claramente tuvo un gran proceso de planeación antes una organización conversaciones con todos los jefes de las áreas para seleccionar quiénes eran las personas que iban a ir a UCI tener personas dedicadas exclusivamente al entrenamiento de estas personas y finalmente pues lograr ejecutar todos estos cronogramas pues de la manera que lo habíamos propuesto ¿cómo lo hicimos? entonces ya les voy a mostrar algunas imágenes digamos que tuvimos la oportunidad un poco de aprovechar en determinado momento esa baja ocupación que tuvimos en las unidades de cuidado intensivo para convertir nuestros cubículos de la UCI pues en nuestros salones digamos en nuestros sitios para hacer los talleres lo hicimos pues tratando de garantizar que las personas en el momento de pasar a la unidad de cuidado intensivo ya hubieran terminado toda su parte teórica y todo su entrenamiento talleres y demás estos son algunos temas en los que ya les conté que habíamos enfocado estos entrenamientos cada uno de estos temas con una evaluación con unas evidencias que posteriormente fueron a las hojas de vida de las personas cierto garantizando pues que quedara allí toda la evidencia de todos estos entrenamientos ya le quedan dos minutos y el jefe juan carlos ya está listo para continuar con la presentación juan carlos quieres continuar porque creo que aquí ya voy en tu parte ¿me escuchas? juan carlos ya ahora sí no me habilitaban el micrófono vale listo ¿ves una presentación? listo ya ahora por eso cinco minutos continuo entonces bueno entonces ya complementando lo que lo que nos decía Marta buenas tardes para todos qué pena con ustedes realmente digamos que desde cuidado intensivo tuvimos digamos que una una gran propuesta inicialmente pero esta propuesta surgió realmente fue porque cuando empezamos a ver que empezaron a llegar las personas para empezar a hacer la capacitación que nosotros teníamos que entrenar empezamos a darnos cuenta que era bastante gente la que tocaba capacitar y claro esto digamos que rápidamente fue creciendo y la pandemia ya se nos venía y ya empezábamos nosotros a ver que tocaba hacer un incremento en las camas que teníamos en ese momento que los que estaban acompañándonos en ese momento que era personal de la fundación que tenían ya unas bases de fundación pero pues igual entrar a una unidad de cuidado intensivo en ese momento no era fácil y enfrentarnos a lo que nos íbamos a enfrentar tampoco era fácil entonces teníamos que hacer algo que impactara realmente y que nos llevara a que todo pudiera salir con éxito entonces ya ya Marta nos habló sobre la planeación y pues la organización que tuvimos y digamos que lo que más a lo que más nos vimos enfrentados fue al tema de que era mucha gente y como Marta respondió ya eran más de 200 personas para capacitar y adicional a eso hay que tener en cuenta o tocaba tener en cuenta que las cosas en la unidad estaban cambiando entonces no era solo hacer la inducción del personal nuevo del personal que estaba ingresando la unidad sino también hacer reinducción de algunas de las cosas que estaban cambiando la unidad entonces acá podemos tener ejemplos de el estándar de pronación que teníamos anteriormente lo cambiamos el estándar de algunas de las mezclas de medicamentos empezaron a cambiar empezamos a hablar con el equipo de farmacia para empezar a renovar todo este tipo de cosas pero pues tantas cosas que habían en cambio pues tocaba realmente darlas a conocer a todo el equipo que trabaja en la unidad de cuidado intensivo por ese motivo se hicieron grupos pequeños de máximo 6 personas con sesiones cortas donde se les pudiera brindar la información digamos que muy concisa de lo que se iba a hacer y cómo se iba a trabajar eran 20 o 30 minutos se empezaron a rotar los equipos y pues se hicieron diferentes horarios para poder realizar todos los días el mismo trabajo digamos que en esto fue repetir y repetir y repetir la misma historia todos los días fue digamos que algo que agotó bastante a todo el personal en el sentido de que dar la misma capacitación una y otra y otra vez durante el mismo día agotaba bastante entonces rápidamente lo que se hizo fue como generar pautas para que el día lunes se hiciera la retroalimentación de una cosa el martes se cambiaran los equipos de inducción como tal y empezaron a hablar y empezaron a hablar pues rápidamente sobre otras sobre otras cositas y digamos que rápidamente todos los días se veían temas diferentes Martica puedes cambiar la siguiente por favor y ya como para culminar digamos que más o menos se llevó a cabo de esta manera la unidad de cuidado intensivo inicialmente hizo una expansión a doble cama en cada una de sus unidades pero pues como al principio no estábamos 100% llenos utilizamos la mitad de la unidad para adaptarla como salones y así mismo poder dar la educación a todo el personal entonces aquí vemos desde los auxiliares recibiendo la educación porque pues nos íbamos a enfrentar a un panorama donde todo el mundo todos los que estábamos ahí teníamos que estar poniéndole el pecho a la situación y debíamos saber de todo un poco entonces se les hizo la inducción de cómo manejar un bonon view cómo manejar un catéter de SWAN cómo ponernos y quitarnos los elementos de protección personal siguiente Martica por favor y digamos que acá les voy a mostrar algo de la miscelánea de todas las imágenes que pudimos nosotros tener talleres de SWAN GANS poco lo estamos usando y poco lo utilizamos durante el periodo de pandemia de esta manera era que hacíamos realmente las capacitaciones máximo 5 o 6 personas en un salón reunidos manteniendo el distanciamiento involucramos también el personal de terapia respiratoria porque pues lo que les digo debíamos saber manejar los ventiladores porque en cualquier momento podíamos colapsar y no encontrábamos chicas de terapia entonces se les enseñó desde cómo prender y apagar el monitor el ventilador en adelante maniobras de pronación que era lo que les decía entonces se les explicaba el por qué de la pronación desde la fisiología de la pronación pero eran cosas digamos que muy sencillas para tratar de llevarle a todos hacíamos la simulación completa el que se ha acostado es uno de nuestros compañeros que se hacía pasar por paciente pues para hacer realmente todo el tema catéteres y accesos vasculares también se dictó para poder digamos que llevar a cabo toda la invasión de los pacientes tanto de líneas arteriales catéteres centrales periféricos toda la invasión inclusive se tocaron temas también como la intubación y cómo poder intubar los pacientes por parte de enfermería y auxiliares bueno todos estábamos digamos que muy dispuestos a hacer todas las labores y tareas que debíamos hacer en esta pandemia para que nuestros pacientes se sintieran bien atendidos y que pudieran salir adelante como hasta el momento lo han podido hacer muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias al jefe Juan Carlos y a la jefe Marta pues por su excelente presentación gracias por mostrar los pilares fuertes frente a esta pandemia donde la educación es uno de ellos nuestra siguiente invitada es la enfermera Jamie Leonela Vargas Jamie Leonela con la presentación estrategias para disminuir posibilidades de contagio en el personal más allá de los elementos de protección personal frente al paciente COVID Jamie Leonela es egresada de la Universidad Nacional de Colombia tiene una especialización en auditoría y en salud en la Universidad del Rosario y de garantía de la calidad en la Universidad EAN su cargo actual ella es profesional de aseguramiento de la calidad de la Fundación Cardio Infantil bienvenida Buenas tardes es muy grato para mí poder compartirles las estrategias que implementamos en la institución con el objetivo de disminuir el contagio en nuestros colaboradores para ponernos en contexto ya una de las compañeras nos había contado un poquito de las estadísticas en Colombia sobre la morbimortalidad de los trabajadores en salud por COVID-19 voy a contarles un poquito a nivel mundial alrededor de 7 mil trabajadores de la salud han muerto a causa del COVID en América tenemos alrededor de 570 mil trabajadores infectados por COVID-19 y 2 mil 500 muertes por la misma causa la OPS recientemente declaró que América es el continente más afectado por COVID-19 cuando hablamos de trabajadores de la salud en Colombia alrededor de 20 mil trabajadores de la salud están contagiados y aproximadamente 100 muertes el Instituto Nacional de Salud considera y ha determinado que 2 de cada 3 trabajadores se han contagiado prestando sus servicios de salud entonces teniendo en cuenta este panorama es importante que continuemos generando estrategias para disminuir y evitar el contagio en nuestros colaboradores la institución buscaba brindar cuando inició la pandemia buscaba brindar una atención segura y de calidad en nuestros pacientes con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio en nuestros colaboradores para esto no podíamos dejar o recargar esta responsabilidad en una sola área de la institución lo cual nos llevó a que muchas áreas de la institución trabajaran de la mano y articuladamente para poder generar diferentes estrategias que nos llevaran a cumplir este objetivo como primera estrategia entonces se hicieron construcción y adecuación de áreas para postura y retiro de los elementos de protección personal puntualmente se realizaron en los servicios de urgencia y pediatría unidades de cuidado intensivo que hacían la atención de pacientes COVID y los servicios de hospitalización que realizaban la atención para pacientes COVID estas áreas eran exclusivas para retiro y postura eran diferentes y contaban con un espejo el cual permite que ellos puedan visualizar completamente cómo quedan vestidos que queden vestidos adecuadamente y al momento del retiro que puedan visualizar cómo se retiran el elemento de protección personal sin correr ningún riesgo también estas áreas cuentan con puntos de higienización de manos pues para completar todo el protocolo también se realizó definición de rutas intrahospitalarias lo cual nos permitía evitar cruces de pacientes limpios con pacientes contagiados y poder tener rutas seguras en la institución derivado de la definición de estas rutas intrahospitalarias se realizó la verificación de la utilización correcta de estas rutas durante las transferencias de pacientes derivado de esta verificación pues pudimos ver que los trabajadores efectivamente conocían las rutas y las utilizaban adecuadamente lo cual es un punto a favor que hace que disminuyamos el riesgo del contagio como segunda estrategia tenemos la orientación y seguimiento al uso de OPPs esta estrategia consistía en que un grupo de enfermeras y médicos administrativos puntualmente del área de gestión de la calidad y de gestión clínica se volcaron a apoyar los servicios donde estaban los pacientes COVID o los servicios que tenían mayor riesgo de que el trabajador se contagiarse puntualmente unidades de cuidado intensivo hospitalización y urgencias nuevamente esta estrategia consistía básicamente en ir al servicio y hacer una supervisión directa y un acompañamiento directo a los trabajadores de la salud cuando ingresaban y les ayudábamos a poner los elementos de protección personal los orientábamos y les decidíamos cuál era la manera correcta de ponérselo y el orden específico en que debían ponerse sus elementos de protección personal igual el retiro esto lo hacíamos tanto para el personal que trabaja continuamente en estos servicios como para las personas que llegaban ocasionalmente y debían ingresar a estos servicios entonces todo el tiempo estábamos haciendo una retroalimentación y a la vez una educación de cómo debían hacerse el uso adecuado de los elementos de protección personal acompañado de esto hacíamos la aplicación de listas de chequeo para el uso y retiro de los elementos de protección personal de acuerdo a los kits que teníamos definidos en la institución esta aplicación de lista de chequeo nos permitía evidenciar la adherencia de ellos a la utilización de los elementos hacíamos una aplicación de listas de chequeo en la intubación orotraquial para pacientes COVID-19 estas listas de chequeo contenían elementos de protección personal adecuados para el procedimiento los insumos que debían tenerse durante el procedimiento y como tal los pasos a seguir durante el procedimiento esto era más para un acompañamiento realmente que más que para como evaluación era un acompañamiento a los profesionales lo cual le daba como seguridad para poder realizar adecuadamente el proceso el procedimiento realizábamos verificación y uso correcto de los elementos de protección personal en aquellos pacientes que iban a ser trasladados de servicio es decir que las personas que trasladaban pacientes por ejemplo de la unidad de cuidado intensivo a un servicio de hospitalización utilizaran los elementos de protección personal adecuados y que además estuvieran con el protocolo y el proceso que habíamos definido en la institución además de utilizar la ruta que ya les había dado que se había definido para estos traslados y finalmente hacíamos una verificación del adecuado lavado e higiene de manos algo algo muy importante de esta estrategia es que semanalmente se hacían reuniones con los líderes de los servicios para ir haciendo ajustes a los procesos y flujos que se manejaban en cada uno de estos servicios esto permitía ir ajustando los documentos los procedimientos las áreas los flujos que teníamos dentro de los servicios de tal manera que el riesgo fuera cada vez menor como tercera estrategia tenemos la documentación y la capacitación que es que ya nos han contado en varias presentaciones sobre la parte de las capacitaciones en cuanto a la documentación teniendo en cuenta el punto anterior nos dimos cuenta que inicialmente se construyó un documento para el uso adecuado de los elementos de protección personal pero resulta que cuando fuimos a las áreas ese documento no podía ser aplicado de la manera que lo habíamos definido inicialmente porque no se adaptaba a las necesidades que tenía el servicio entonces empezamos a hacer esa adecuación y esa actualización del documento de acuerdo a los servicios y a las necesidades de cada uno de los servicios también realizamos una actualización del instructivo de atención de pacientes con deterioro clínico y código azul en este punto se adicionó un kit de elementos de protección personal al carro de paro y se agregó el dispositivo de nariz de camello para evitar que durante la reanimación se generaran aerosoles y finalmente pues capacitaciones que la ARL suministró una enfermera a la cual estaba dando capacitaciones en cada uno de estos servicios además realizamos un curso virtual de obligatorio cumplimiento en toda la institución y videos educativos que continuamente estaban circulando para poder reforzar todo lo que ya les he venido contando otra estrategia que tuvimos fue el reporte de calidad de los elementos de protección personal entonces mediante la plataforma de reporte de eventos de seguridad del paciente se habilitó para que los trabajadores pudieran reportar las fallas de calidad o las inconsistencias que encontraban en los elementos de protección personal los hallazgos más relevantes que encontramos fue ruptura de los cauchos del tapabocas N95 y fallas en el sellado de los mismos como acciones se pudo hacer seguimiento desde el área de epidemiología y de tecnovigilancia a los elementos de protección personal se hizo reporte y seguimiento a los proveedores de estos insumos y se reforzó el tema de educación en el uso adecuado porque también nos dimos cuenta que los estaban utilizando inadecuadamente y finalmente hicimos un seguimiento o se realiza a un seguimiento a los contactos estrechos esto consiste en hacer una revisión de la historia clínica de los pacientes positivos para COVID identificar todo el personal que está involucrado en el cuidado de ese paciente realizar llamadas de seguimiento a estos colaboradores y determinar si hubo una exposición y un contacto estrecho del paciente al colaborador en caso de encontrar y de determinar que existió el contacto estrecho entonces se establece aislamiento para todos los contactos que haya tenido este trabajador y se notifica inmediatamente a seguridad y salud en el trabajo para que ellos realicen el seguimiento correspondiente como conclusiones entonces podemos decir que trabajar en equipo pues definitivamente hace la diferencia esta es una situación que ha hecho que las necesidades de la institución cambien continuamente y se debe hacer una respuesta rápida teniendo en cuenta los cambios y el avance de la pandemia adaptándonos siempre a estos cambios y sobre todo los procesos nos hace cambiar mucho en los procesos institucionales la segunda conclusión es que la disponibilidad de los elementos de protección personal no garantiza el no contagio de los trabajadores por COVID definitivamente el hecho de tener estos elementos de protección si no hacemos un buen uso de los elementos no vamos a conseguir nada podemos tener los mejores elementos de protección personal pero si no se utilizan adecuadamente no vamos a conseguir nada y por último el exceso de confianza de los elementos de protección personal pueden aumentar el riesgo el hecho de tener un kit completo un overol una mascarilla unas monogafas hace que el personal a veces se confíe y al momento del retiro sobre todo no son tan cuidadosos entonces de nada sirve que tengan seis ocho horas elementos de protección personal puestos si al momento del retiro no lo hacen adecuadamente y definitivamente este paso es donde más riesgo tenemos de contagio muchísimas gracias muchísimas gracias y en milionela entonces nos quedamos con la infraestructura rutas control seguimiento estrategias para asegurar la calidad damos paso entonces a la siguiente ponencia que es unidades de cuidado intensivo dinámicas desafío y retos a cargo del enfermero Andrés Forero Andrés es egresado de la universidad de Cundinamarca es especialista de cuidado crítico de la universidad de la sabana y actualmente es el coordinador de las unidades de cuidado intensivo adultos de la fundación Santa Fe de Bogotá bienvenido Andrés Andrés creo que estás teniendo problemas de retos y desafíos perdóname si se está entrecortando la la ahí está mejor sí sí gracias muchas gracias vamos a hablar de unidades de cuidado intensivo retos y desafíos en la pandemia para nadie pues es un secreto y esto quedó demostrado en marzo del 2020 que ya se hablaba de una pandemia oficializado por la OMS donde todos estábamos consternados frente a lo que venía ocurriendo en otros países como todo en Colombia suele suceder después de lo que después de un tiempo de Europa de países como Europa Estados Unidos nosotros vinimos a vivir la emergencia sanitaria ya sobre el mes de junio hacia adelante que fue cuando comenzamos a identificar claramente todo lo que tuvieron que pasar otros países este hecho y esta conjetura fue crucial para nosotros podernos habernos organizado de manera eficiente y a la vez poder tener la capacidad de respuesta para lo que predecíamos se nos iba a venir acá localmente y pues al ver estas imágenes nosotros estábamos de verdad y creo que todavía con bastante miedo y bastantes temores frente a lo que venía a presentarse sin embargo tuvimos la capacidad de poder responder y creo que lo estamos haciendo hasta el momento de la manera adecuada y cuando hablo de la forma de responder o la respuesta que tuvimos hablo de todas las instituciones en Colombia unas más que otras pero pues todos tuvimos la capacidad de respuesta acá les muestro las estadísticas y es la curva la que me interesa que ustedes vean como sobre el mes de agosto tuvimos uno de los picos más altos en atención de pacientes en unidades de cuidado intensivo y luego estamos ahorita teniendo una nueva elevación de la curva esto quiere decir que aún no hemos terminado todavía esto que la preparación que tuvimos y la contención que hicimos de manera inicial fue apenas un esfuerzo necesario y que no sabemos si esto vuelva a ser similar o mayor a lo que vivimos en el mes de agosto acá son los casos reportados y estos son en Colombia los casos que están registrados el día de ayer esto era un panorama desde el punto de vista de infraestructura hospitalaria donde nos mostraban cómo se habían organizado en pro de poder tener la capacidad de respuesta de todos los pacientes incluso en Wuhan y construyen hospitales en tiempo récord algo que jamás se había visto en el mundo y pues los países que tenemos que estamos en vía de desarrollo pues obviamente estábamos bastante preocupados pues uno no contamos con la suficiencia tecnología y recursos humanos para poder proveer una infraestructura hospitalaria con esta capacidad y con estas dimensiones sin embargo con el esfuerzo y con los tiempos que hubo de restricciones por parte del gobierno y a nivel local pues se pudo de pronto de una u otra forma dar el tiempo para que las instituciones pudieran de una u otra forma organizar a favor de la respuesta estas son las camas de UCI que nosotros tenemos y esto es un punto crucial porque pues tenía que llegar una pandemia para demostrarnos lo importante que son las camas de cuidado intensivo en un país y claramente en proporción nosotros estamos lejos de países como en Europa en Estados Unidos pero si hablamos en el continente pues no estamos tan mal sin embargo creo que la relación y la proporción de camas por habitantes a nivel mundial a nivel país pues es bastante desproporcionada por lo cual acá hizo necesario que los entes gubernamentales se organizaran a favor de poder ampliar la capacidad de camas instaladas de cuidado intensivo estas son las curvas de comportamiento a nivel la Colombia con Latinoamérica con los países referenciados y pues como fueron presentándose los diferentes escenarios planteados por los epidemiólogos a nivel local e internacionalmente y pues acá vemos nuevamente la relación más ampliada de camas ofertadas en Colombia por 100 mil habitantes ya esto desglosándolo un poco más y dirigiéndonos por departamento pues nos damos cuenta de que en Colombia hay una marcada diferencia en camas ofertadas de cuidado intensivo donde Bogotá y Antioquia junto con el Valle somos los que mayor capacidad de camas instaladas de cuidado intensivo tenemos y pues claramente tuvimos también la capacidad no solamente de brindar el cuidado a los pacientes con las camas que ya teníamos instaladas sino que también tuvimos la capacidad de duplicar y triplicar nuestra capacidad instalada y es de eso lo que quiero contarles a ustedes que viendo acá nuestras esto nuestros datos estadísticos actuales nosotros tuvimos que rápidamente organizarnos en pro de poder responder señora no para eso muestro esta imagen y realmente esto hace parte de la estrategia que tuvo la fundación Santa Fe en organizarse de manera eficiente y eficaz a favor de lo que pues primero de poder atender y contener la el gran número de pacientes que íbamos a tener segundo brindarle la mayor atención en términos de seguridad a estos pacientes y tercero pues obviamente garantizarle a todo nuestro talento humano los recursos necesarios para poderlo hacer y acá comparto unas características que tuvimos de entre otras como la capacidad organizativa el autoanálisis institucional de lo que contamos y de lo que podíamos obtener para poder atender esta 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 pandemia una capacidad adaptativa que creo que es indispensable y la jefe ya lo había mencionado en su presentación y que creo que acá hace muy relevante el rol de enfermería en este tipo de pandemias el dinamismo estructural hablando de arquitectónicamente de la fundación Santa Fe un aprendizaje obviamente que tuvimos de una primer de un primer pico y que creo que hemos ido construyendo procesos en pro y pues con todo lo que hemos vivido capacitación constante de nuestro talento humano y la ambidiestralidad que es un concepto que se adoptó acá en la fundación y que tiene que ver con la capacidad de la fundación de poder atender todo y cubrir todos los frentes sin descuidar nada este fue nuestro plan de acción y lo primero y la base fundamental de poder atender todo esto fue el talento humano luego la infraestructura física los elementos de protección personal los recursos entre esos equipos monitores la gestión que hubo detrás de todo esto y los procesos y cuando hablo de talento humano pues teníamos que identificar con qué talento humano contamos con cuál teníamos nosotros la capacidad de poder apoyarnos y de una u otra forma garantizar la atención de estos pacientes sin embargo también fue maratónico el entrenamiento como lo vivió Cardio Infantil también para nosotros fue maratónico el entrenamiento de personal que venía de otras áreas y que jamás en su vida había pisado una unidad de cuidados intensivos pero que sin embargo hoy lo están haciendo muy bien y son personas que hoy en día en corto en corto tiempo pues se han podido adaptar de manera rápida y eficientemente en las unidades de cuidado intensivo esta es parte de nuestro equipo es una pequeña parte porque somos muy inmensos en todo el sentido de la palabra y pues como nos hemos ido transformando solamente en trajes no solamente en trajes sino también en conocimiento nos hemos transformado yo creo que también emocionalmente nos hemos transformado y hoy creo que cuento con mejores personas y mejores profesionales en nuestro equipo esto fue parte de la construcción del personal y el diseño de cálculos de personal que nosotros necesitábamos usamos modelos matemáticos para poder identificar cuáles eran las necesidades propias de nuestros servicios y asimismo poder nosotros contrarrestar lo que se venía en ese momento y fuimos creciendo de esta forma acá finalmente alcanzamos para el mes de agosto 257 personas solamente hablando de personal de enfermería y auxiliares de enfermería fue un grupo bastante amplio porque pues manejar todo este personal en unidades de cuidado intensivo pues es dispendioso en este momento ya nos hemos ido organizando siguiendo el concepto de la administralidad y pues obviamente este personal ya lo hemos obviamente redistribuido y creo que vamos descalonando en número y en proporción a otros servicios que hoy en día se volvieron a reactivar en la fundación para eso también se hizo necesario procesos de entrenamiento que ya lo habían mencionado que ya esto se habló y pues esto se hizo para los que ya estaban en la unidad de cuidados intensivos y tenían conocimientos como para las personas que vinieron a apoyar nuestros procesos la gestión de elementos de protección personal se hicieron nosotros veíamos este panorama a nivel internacional y estábamos bastante asustados y teníamos bastante temores por lo cual nosotros comenzamos de manera rápida y anticipada a comenzar a gestionar recursos por encima de tres meses de stock para poderle garantizar a todo el personal la protección necesaria para poder atender los pacientes iniciamos con este tipo de trajes pero después fuimos por la sensación térmica y pues como base y como pilar de la fundación y de este proceso son nuestro talento humano pues nos vimos en la necesidad de replantear el uso de estos trajes que había por la sensación térmica porque pues el golpe de calor y otros tipos de dificultades que había con estos trajes y los rediseñamos y finalmente se transformaron como está en la imagen a la derecha para que las personas pudieran tener una sensación térmica diferente a la inicial estos son los trajes que se usaban y así hoy en día estamos trabajando también a nivel estructural las unidades se han transformado y han sido muy dinámicas como el nombre de la ponencia lo dice pues hemos venido de manera acreciente transformando nuestra atención iniciamos con 16 pacientes y alcanzamos a atender 75 pacientes 70 pacientes en total de cuidado intensivo COVID sin descuidar los pacientes de áreas no COVID que también para ese momento se necesitaban para nosotros era un momento crucial y algo preocupante ver una unidad de cuidados intensivos que fue premiada por la sociedad de medicina crítica como un diseño arquitectónico para ese momento y fue galardonada verla cómo se transformó en dimensión y en proporción y en equipos y pues claramente esto en algún momento tendremos que volverlo a rediseñar a como lo teníamos anteriormente estos son los planos con los cuales nosotros comenzamos a construir áreas de atención tuvimos que hacer diferentes adecuaciones para finalmente atender pacientes y garantizar la atención a un número de pacientes que nos llegaron en ese momento de manera desbordada tuvimos diferentes fases de crecimiento hasta que finalmente atendimos 70 de COVID 23 no COVID y 13 intermedios COVID esto obviamente hace que en los procesos de atención se tuvieran que haber modificado algunos procesos como los flujos áreas de cambio que finalmente se adecuaron para poderle garantizar a las personas la protección y reducir los riesgos de contagios que podían haber en personal también hicimos adecuaciones internas en las unidades como haber dejado una unidad en pro de la protección del personal y la facilidad de la atención y oportunidad de los pacientes dejando una habitación para poder intubar los pacientes y hacerle todos los procedimientos una habitación que tiene presión negativa donde se dejaba todo adecuado incluso todos los elementos necesarios desde los dispositivos de intubación con mayor tecnología en el momento y todos los dispositivos necesarios para poderlo hacer y finalmente todo lo hacemos es por ellos acá contamos con dos pacientes uno de ellos era incluso colaborador de nosotros y tenemos el orgullo de haberlo sacado adelante y quiero mostrarles a ustedes un video que espero que se vea donde nosotros finalmente está en relación de ser adelante es el proceso con lo que hacemos y hasta luego a la próxima y muchas gracias para todos muchas gracias jefe Andrés nos quedamos con el mensaje capacidad instalada un verdadero reto para la atención damos entonces paso al siguiente tema que es gestionando la transformación de la atención en la UCI en tiempos de pandemia que está a cargo de los enfermeros John Lennis y la enfermera Cindy Asprilla el enfermero John Lennis es egresado de la Universidad Nacional de Colombia actualmente es enfermero de las Unidades de Cuidado Intensivo COVID de la Fundación Santa Fe de Bogotá y la enfermera Cindy Asprilla es egresada de la Fundación Universitaria de la Alme Andina tiene una especialización en cuidado crítico de la Universidad de La Sabana y actualmente es enfermera de la UCI médica de la Fundación Santa Fe de Bogotá bienvenidos buenas tardes a todos vamos a hablar de la gestión y la transformación de la atención en las Unidades de Cuidado Intensivo basada en el modelo de enfermería que teníamos previo a la pandemia y las adecuaciones que tuvimos que hacer para adecuarnos a este nuevo reto que nos generó la pandemia en el mundo y en nuestro país sin más perámbulo los dejo con la jefe Cindy y a continuación nos vemos bueno buenas tardes como ya del cambio dinámico que tiene el rol de enfermería ante el cuidado y más en esta época de pandemia vamos a empezar con un enfoque en cuanto a las Unidades de Cuidado Intensivo de la Fundación Santa Fe previo a la pandemia hablamos de que teníamos una Unidad de Cuidado Intensivo Médico una Unidad de Cuidado Quirúrgico habilitadas 40 camas en total de cuidados intensivos e intermedios y 8 habitaciones dentro de las cuales encontrábamos 4 habitaciones con presión negativa y 4 con presión positiva en cuanto en el capital de la Universidad de la Universidad teníamos 69 enfermeras 32 enfermeras especialistas en Unidad de Cuidado Intensivo y 37 enfermeras no especialistas adicional contábamos con 31 auxiliares de enfermería 5 asistentes de cada piso y 4 auxiliares de apoyo como era nuestro modelo de enfermería centrada en el paciente previo a la pandemia teníamos 20 pacientes por unidad en cuanto al personal teníamos 9 enfermeros por cada turno con una relación de atención de 2 o 3 pacientes por enfermero adicional teníamos con los auxiliares de enfermería distribuidos 4 por cada turno un asistente por cada turno y un auxiliar de apoyo ¿qué planes teníamos antes de la pandemia y en qué se estaba trabajando? teníamos grupos especializados donde encontrábamos gobiernos compartidos que eran los encargados de 1 auditoría de historias clínicas 2 administración y registro de medicamentos específicamente la vigilancia de esto y vigilancia de infecciones estos grupos serían conformados por enfermeros de la unidad de cuidados intensivos y direccionados por el coordinador de enfermería de la unidad adicional teníamos grupos especializados que serían entrenados en diferentes áreas de manejo la primera era trasplante pático accesos vasculares y terapia de reemplazo renal que serían enfermeros que se encargarían del cuidado directo de pacientes con estas características y llega la pandemia llegan las transiciones y dinámicas que tenían que cambiar en el servicio que de esto les va a hablar mi compañero John bueno pues efectivamente llega la pandemia con la pandemia nos generan pues unos retos bastante importantes y bastante duros pues para todo el personal de salud en ese momento es cuando la fundación pues centra toda su atención en las unidades de cuidado intensivo y pasamos de tener 40 camas de cuidado intensivo a tener 111 camas de cuidado intensivo obviamente para atender esa cantidad de camas deberíamos tener un talento humano pues calificado teníamos aproximadamente un 50% de personal propio de la unidad de cuidado intensivo y el restante de otros servicios y gente pues colaboradores nuevos que ingresaron a la fundación Santa Fe esto que quería decir que teníamos que entrenar el personal para que pudiera pues efectivamente basarse en los estándares de atención de enfermería de nosotros en las unidades de cuidado intensivo pasamos aproximadamente de 66 enfermeras a 144 triplicamos nuestro personal auxiliar y pues estos retos fueron bastante importantes y nos hicieron crecer pues en nuestra profesión también teníamos que disminuir el riesgo de contagio entonces pues en esta parte pues llegó toda la parte de la educación y cómo ponernos y quitarnos elementos de protección personal pues para proteger pues nuestro propio personal obviamente pues teníamos que mantener los estándares de calidad en la atención en salud tenemos un paciente propio de nosotros de la unidad de COVID y para poder brindar ese tipo de atención de calidad teníamos que tener el tiempo adecuado para hacerlo como les dije anteriormente pues teníamos mucho personal nuevo y mucho personal que era de otras áreas de la institución que tenían o tienen todavía pues todas las ganas de trabajar de la mano pues con el personal interno de UCI pero pues muchas veces el entrenamiento pues no lo tenía entonces es acá pues donde efectivamente tuvimos que ampliar nuestra estrategia de trabajo teníamos una estrategia como la mencionó Sinde anteriormente un modelo de atención basado en enfermeros pues con experiencia en UCI y ya nos enfrentábamos a unos enfermeros pues que tenían como les dije anteriormente pues las ganas de trabajar pero muchas veces no tenían la experiencia de marejar un paciente en cuidado intensivo es acá donde efectivamente pues tenemos que cambiar el modelo cambiar la visión nos hicimos la pregunta si deberíamos continuar igual podríamos cambiar nuestro modelo nos dimos cuenta que pues para el personal nuevo pues era bastante traumático enfrentarse a estas unidades a estos pacientes y a una enfermedad pues que era nueva en el mundo entero nos pusimos a pensar encontramos tres pilares fundamentales trabajo en equipo liderazgo y apoyo de servicios externos pero pues qué hacer con estas tres pilares que teníamos es acá pues donde centramos nuestro esfuerzo hicimos un modelo matemático de grupos de trabajo teníamos aproximadamente por cada unidad 35 pacientes y anteriormente pues lo intentamos hacerlo más o menos dos pacientes o tres pacientes por enfermero pero pues fue bastante tedioso al inicio por lo que les comentaba la falta de experiencia en el manejo de pacientes de cuidado intensivo obviamente pues eso lo vemos en aumento de infecciones algo de lesiones de piel y es acá donde decidimos cambiar estos grupos de trabajo y cambiar el modelo de enfermería para seguir teniendo estándares de calidad adecuados que es lo que pues la fundación siempre se ha caracterizado por brindarle pues a sus pacientes ¿cómo lo hicimos? vimos que teníamos que aproximadamente el 50-40% del personal de la nativo de la unidad y el restante pues era personal que no tenía experiencia en unidades de cuidado intensivo entonces hicimos grupos de trabajo dos enfermeros uno auxiliar por cada seis pacientes lo ideal era que en este grupo de dos enfermeros un enfermero fuera o tuviera experiencia en unidades de cuidado intensivo y el otro enfermero fuera un enfermero de otro servicio o pues nuevo en la fundación Santa Fe esto quiere decir pues que ellos daban pues toda la atención centrada ya al paciente se dedicaban pues al sistema a la administración de medicamentos y a los cuidados propios de enfermería pero seguíamos teniendo el problema como en todas las instituciones que teníamos maratones de pronación maratones de intubar los pacientes que eso pues era bastante tedioso en cuestiones de tiempo en un turno de seis horas de seis horas y media intubar pues dos o cuatro de los seis pacientes que teníamos entonces pues el tiempo era muy corto entonces decidimos hacer unos líderes de gestión que eran los enfermeros que tienen un poco más de experiencia en las unidades de cuidado intensivo y un poco más de tiempo que pudieran pues gestionar la rotación y asignación de camas y pues ahí mismo también gestionar los grupos de pronación grupos de intubación y invasión de los pacientes esto quería esto quiere decir que el paciente se recepciona identificamos los pacientes que están en riesgo de falla ventilatoria los líderes junto con el personal médico lo trasladan a la habitación de presión negativa que es donde intubamos los pacientes allí pues se le da toda la atención al paciente se intuba se invade los pacientes y ya se le entregan a los grupos de trabajo eso quiere decir pues que en cierta forma ese tiempo lo están ganando los grupos de trabajo para centrar su atención en los pacientes adicional a los líderes y a los grupos de trabajo tenemos enfermeros y auxiliares de procedimientos que ellos se centran en procedimientos especiales control de carros de paro de curación de intubación y asistencia a los grupos en hemocultivos y pues en una serie de laboratorios esto también nos sirve porque obviamente pues por la pandemia aumentaron pues la falencia digamos de los enfermeros y el ausentismo en las unidades de trabajo intensivo entonces podíamos rotar esos enfermeros y auxiliares de procedimientos en caso de que faltara alguno de los enfermeros de los grupos y quedaran los grupos completos obviamente pues también tenemos apoyo a otros servicios externos tenemos el servicio de epidemiología y clínica de heridas que están activamente trabajando de la mano con nosotros ellos nos ayudan epidemiología por su parte en la vigilancia y control de accesos centrales y montaje de nutriciones parenterales que vimos donde estaba un poco la falencia y podíamos tener riesgo de generar infecciones a nuestros pacientes clínica de heridas pues por su parte nos ayudó a controlar y a vigilar las lesiones de piel de los pacientes y en los cambios de posición ¿qué logramos con todo esto y con estos grupos de atención? entonces mayor atención de calidad mejorar el ambiente laboral mayor nivel de satisfacción por parte de los pacientes y de los familiares y pues efectivamente el pilar fundamental el trabajo en equipo disminuyó la carga laboral disminuyeron las drogas de los medicamentos las lesiones de piel obviamente se disminuyeron y casos de contaminación cruzada ha sido una experiencia bastante enriquecedora pues para todos ya estamos engranados en el trabajo en equipo y pues de antemano pues también quería agradecerle a las personas y a los colaboradores de otros servicios que han estado trabajando con nosotros y que siempre han tenido la mejor exposición para sacar esto adelante esa es la experiencia que hemos tenido nosotros en la fundación Santa Fe en las unidades de cuidado intensivo con los pacientes de cuidado muchas gracias muchas gracias por la ponencia nos quedamos entonces con el mensaje talento humano la verdadera experiencia de liderazgo y gestión damos la bienvenida pues a la siguiente ponencia que es gestión del cuidado en las UCI durante la pandemia que está a cargo de las enfermeras coordinadoras de las unidades de cuidado intensivo de la fundación cardio infantil me permite presentarles a la enfermera María Patricia Monroy Rubiano egresada de la Universidad Nacional de Colombia especialista en enfermería crítica pediátrica de la Universidad de La Sabana y actualmente es la jefe de las unidades de cuidado intensivo tanto adulto como pediátrico presentamos a la enfermera María del Pilar Paipa ella es egresada de la Universidad de Tolima especialista en cuidado crítico de la Universidad Javeriana actualmente es la coordinadora de la UCI médica 1 y 2 de la fundación cardio infantil y presentamos a la enfermera Ángela Morales Rodríguez que es egresada de la Universidad de La Sabana es enfermera nefróloga de la Universidad FUCS y actualmente es la coordinadora de las unidades de cuidado intensivo adulto cardiovascular y coronaria de la fundación cardio infantil muy bienvenidas buenas tardes a todos hoy vamos a presentar un poco de nuestra gestión dentro de la pandemia y lo más importante de esto es que tuvimos un trabajo en equipo con todas las unidades de cuidado intensivo ustedes se preguntarán porque la pediátrica la neonatal o las unidades de cuidado intensivo cardiovasculares pero como todos sus compañeros en las otras ponencias han demostrado la pandemia hizo en las unidades de cuidado intensivo que hiciéramos esfuerzos obviamente a grandes escalas y en poco tiempo para mejorar y tener la atención adecuada de este tipo de pacientes ven la presentación sí señora entonces vamos a abordar un poquito qué fue nuestra gestión de las unidades de cuidado intensivo durante la pandemia y lo más importante de esta gestión es que el trabajo en equipo que se hizo con todas las unidades fue desde el inicio de febrero donde toda la gente pensaba que esto no iba a ser tan grande como nos lo contaban en los países de Europa como Italia y como nos lo contaban en España pero nosotros empezamos a trabajar desde ello cuando empezamos a ver que en España el aumento de los pacientes iba a una gran velocidad y empezamos a pensar cómo iban a ser nuestras estrategias para poder abordar estos pacientes vamos a hablarles un poquito sobre el contexto de los pacientes admitidos y la mortalidad que hemos tenido hasta ahora de este tipo de pacientes la gestión y liderazgo que tuvimos dentro de las diferentes unidades de cuidado intensivo y los cambios y adaptaciones que tuvieron nuestras enfermeras para tener una adecuada atención de estos pacientes entonces se preguntarán por qué la UCI médica como líder de este proceso en la unidad de prueba intensivo médico de la fundación cardio infantil solamente se atendemos pacientes no cardiovasculares y nuestro fuerte son los pacientes como ustedes ven con hipóquias severas o enfermedades pulmonares que necesitan atención especializada de estos pacientes durante tres años atendimos más o menos 186 pacientes con SRA severo con una mortalidad solamente del 25% de estos pacientes y también con una alta experiencia en el manejo de ECMO y de pronación de estos pacientes desde más o menos el 2015 que iniciamos con este protocolo durante la pandemia la UCI médica que eran solamente 12 camas de unidades de cuidado intensivo aumentaron a tener 55 camas utilizando la unidad de cuidado intensivo pediátrico que fue un reto enorme para nuestras enfermeras de la UCI pediátrica unidad de cuidado intensivo coronario que nos tocó tomar esta unidad de cuidado intensivo y al igual que la unidad un piso de hospitalización que nos tocó transformar en una unidad de cuidado intensivo dentro del contexto hemos atendido más o menos a 898 pacientes con COVID positivo en las unidades de cuidado intensivo de la fundación cargo infantil donde el pico máximo fue en agosto septiembre y octubre de este año en nuestra fundación y además de ello tuvimos una mortalidad entre todas las unidades de cuidado intensivo solamente el 19.5% de estos pacientes los promedios de vida de estancia de las unidades de cuidado intensivo comparado con la UCI médica donde se atendía este tipo de pacientes se ha duplicado y en algunos casos como la UCI médica 1 yo creo que ha aumentado casi 5 veces el promedio pero pues solamente eso también habla de el grado de compromiso multisistémico que tienen estos pacientes y su severidad de la enfermedad además también es importante aclarar que debemos evaluar el trabajo de las enfermeras y nosotros utilizamos esta escala X para mirar cómo ha aumentado en el tiempo el promedio de estos pacientes como ustedes ven en la gráfica más o menos pasamos de tener un promedio de 38 hasta tener unos pacientes que puedan tener 55 en el puntaje que eso aumenta más o menos tener una relación de enfermera uno a uno con cada uno de estos pacientes pero como han dicho en las otras ponencias la falta de personal experto pues hacía que tampoco nuestro personal tuviera la capacidad para tener o nuestra institución tuviera la capacidad para tener este tipo de relación ¿qué se hizo? y pues obviamente como todo proceso de enfermería se hizo un ciclo PHBA desde febrero empezamos a tener un comité de contingencia de COVID incluidas todas las unidades de cuidado intensivo donde hicimos acuerdos de servicio donde íbamos a expandirnos cuando los pacientes ya tuvieran y estuviéramos con alta demanda de atención de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo transformación de estas unidades de cuidado intensivo y obviamente adaptación como todos ustedes han dicho el liderazgo adaptativo es una de las cosas que más éxito nos ha traído en todas las instituciones la planeación quiere evaluar la planta o sea evaluar cuáles personas obviamente teníamos personal limitado con experiencia en unidades de cuidado intensivo con este tipo de pacientes mirar y seleccionar el mejor personal de las otras unidades de cuidado intensivo seleccionar los adecuados elementos de protección personal porque también teníamos que brindarle a nuestros cuidados un cuidado excelente a nuestros trabajadores valorar el proceso operativo que es sobre todo toda la distribución de nuestro personal en las diferentes unidades de cuidado intensivo mirar si podíamos hacer algunos cambios en la arquitectura de nuestra fundación porque yo creo que casi el 80% de las unidades de cuidado intensivo de Colombia no estaban planificadas para atender este tipo de pacientes y mirar cómo vamos a hacer la gestión de las visitas y la comunicación con la familia cuando llegara el pico de la pandemia la formación del personal al principio se dio con el uso de los elementos de protección personal como lo valoró Leonela valoramos los flujos de trabajo y cambiamos con nuestra infraestructura y con los flujos de trabajo existentes valoramos cuáles flujos serían adecuados para no hacer contaminación cruzada con los pacientes e hicimos los protocolos de SDA en el paciente COVID hicimos un nuevo protocolo de sedación con los pacientes COVID y también valorando que esos medicamentos que tuviéramos en este momento ya no estuvieran como pasó en este tiempo hicimos un protocolo nuevo de clonación y además de eso hicimos un entrenamiento al nuevo personal que entraba a las unidades de cuidado intensivo valoramos la tecnología e hicimos un porcento mentoring con nuestros personal nuevos y nuestra coordinación que es una coordinación que siempre ha trabajado en equipo hicimos un servicio con los servicios de apoyo como el servicio de aseo alimentos ingeniería suministro psicología calidad experiencia al paciente para poder hacer las mejores rutas de los pacientes y también para hacer la mejor ruta para nuestros personal y el talento humano pues construimos unos programas para poder darles orientación psicológica a nuestros pacientes a nuestro personal y también cómo hacer su autocuidado para ellos entonces aquí está dentro de la gestión del liderazgo como ustedes pueden ver todas las guías en nuestro sistema de gestión los elementos de protección personal cada uno en nuestra unidad de cuidado intensivo médico valoramos los elementos de protección personal para que fueran adecuados hicimos kit para la atención de nuestros pacientes hicimos un kit de intubación en el código plateado y también tuvimos un entrenamiento con cada uno de los médicos para hacer todo el protocolo y poder garantizar la adecuada atención de estos pacientes con su cuidado para disminuir los eventos que pudieran presentarse la formación como ustedes ven como todos ustedes dijeron hicimos el modelo de educación con nuestro personal que ya estaba experto y lo que hicimos fue distribuir de la UCI médica uno personal o líderes que son de educación en cada una de ellas y distribuirlas en las diferentes unidades para que el personal no estuviera solo al igual que en la UCI pediátrica tuvimos un personal experto de la UCI médica uno y ella iba poco a poco introduciendo conocimientos y además nuestros protocolos para garantizar la gestión y el adecuado abordaje de estos pacientes hicimos talleres de elementos de protección personal hicimos talleres de intubación a nuestro personal hicimos una definición de roles y funciones durante el proceso de atención o de clonación del paciente acompañamiento por parte de las coordinaciones y de los otros equipos también como personal de la UCI médica que cuando podíamos generar horas extras podíamos tener más personal durante en este tiempo de atención en las unidades y el mentoring por parte del personal de la UCI médica que es lo más importante que creo que hay que destacar que tuvimos una comunicación bidireccional con toda nuestra institución y eso ayudó a que incluyeran muchos procesos que al principio no siempre decía que se veían obviamente trancados pero durante la pandemia esta comunicación fue acercada y pues obviamente tener un personal como ellos entrenados todo este personal es de la UCI médica 4 que el 80% de este personal era nuevo y pues tenerlos con esta actitud y con ganas de servir y ayudar a nuestros pacientes y ese es el personal de la UCI médica 1 que es un personal destacado porque cambió su manera de ver salió de su zona de confort para poder brindar más atención y poder atender a más pacientes porque la situación lo requería y pues lo más importante y lo que hemos aprendido de esta gestión es que la mejor manera de hacer liderazgo durante cualquier situación adversa como es este tipo de pandemias es una comunicación abierta y además sobre todo es un liderazgo adaptativo porque si no nos adaptamos al cambio rápidamente y no enseñamos a nuestros enfermeros a hacer ese cambio pues es cada día más difícil muchas gracias Pilar por la intervención excelente presentación nos quedamos entonces con el mensaje unidades de cuidado intensivo verdadero líderes del proceso COVID-19 SARS-CoV-2 damos entonces la bienvenida a nuestra última ponente que es la enfermera Luz Dari Salazar Beltrán con el tema continuidad en la atención en la reactivación de las rutas la jefe Luz Dari Salazar es egresada de la Fundación Universitaria Ciencias para la Salud es especialista en gerencia de la calidad en los servicios de salud de la Universidad del Bosque y es especialista en docencia universitaria de la misma universidad actualmente es la jefe de enfermería de servicios ambulatorios de la Fundación Cardio Infantil Instituto de Cardiología bienvenida Gracias Luzmita muy amable gracias a todos y muy buenas tardes de antemano quiero agradecer a todo el equipo organizador por este maravilloso evento la verdad solo nos deja grandes aprendizajes en estos momentos tan cruciales para nuestra vida y nuestra profesión sin más preámbulos les quiero hacer una presentación que abarca todo lo que es la continuidad de la atención en la reactivación de nuestros servicios ambulatorios donde realmente el abordaje se analiza desde el comportamiento de la situación actual de nuestros servicios durante la pandemia es muy interesante ver que la OBS y la OMS en su último informe del 17 de junio del 2020 anunciaron en su mayoría 18 países que interrumpieron parcialmente sus servicios lo que afectó gravemente la mayoría de la continuidad de la atención de nuestros pacientes y sobre todo la prevención y tratamiento de estas enfermedades no transmisibles y crónicas por eso se estima que alrededor de uno y de cada cuatro personas en América tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente y morir con la infección del COVID-19 si vive con una enfermedad crónica como esta para nosotros fue importante revisar que a finales de mayo del 2020 la Organización Panamericana de la Salud advirtió que al no brindar la continuidad de nuestros servicios en pacientes con enfermedades crónicas durante esta pandemia nos puede traer una epidemia muy paralela a muertes de personas con este tipo de enfermedad desde ese momento en que comenzó la pandemia todos nuestros servicios ambulatorios fueron realmente reorganizados e interrumpidos y muchos de ellos la verdad nos dejaron con una atención de personas en tratamiento contra enfermedades como el cáncer como enfermedades de cardiovasculares y enfermedades de diabetes y asimismo todo nuestro personal de trabajadores de la salud de los diferentes servicios ambulatorios fueron totalmente redirigidos a dar una respuesta a la atención del COVID en toda la organización por eso todos los servicios finalmente en busca de mejorar esta situación fue necesario que todos los países buscaran estrategias innovadoras con el fin de garantizar una continuidad de la atención del mismo tiempo que hacia frente al COVID-19 y asimismo evitar el crecimiento de enfermedades gravemente en peligro nuestro modelo de atención en la fundación cardioinfantil en las áreas ambulatorias está enrolada con tres grandes momentos de verdad uno de los primeros momentos de verdad es el acceso de la atención como primera medida pues esto nos permite dar un seguimiento a la problemática total de la salud que tienen todos nuestros pacientes y nuestras familias y en continuación en segundo lugar todo el proceso de atención que hacen nuestros equipos de trabajo tanto los equipos médicos como de enfermería y otros profesionales que permiten fortalecer precisamente el autocuidado y el manejo de cada una de las enfermedades crónicas y finaliza no solamente con el egreso sino que también permite que todos estos equipos se enrolen en el plan de tratamiento de estos pacientes y refuerzan la educación continua del estado clínico de manera que ellos puedan fortalecer su autocuidado y vuelvan a dar un indicio un inicio al ciclo de atención por eso la fundación cardio infantil estableció varias estrategias implementadas para dar una continuidad en su trabajo en los servicios ambulatorios y una de esas grandes estrategias fue definitivamente definir una atención de acuerdo a la normatividad vigente que actualmente tenemos si bien es cierto nuestro ministerio de salud y protección social consideró preciso adoptar unas medidas necesarias para la contención de este virus y su mitigación en busca de garantizar la protección de la salud y la vida de todos los colombianos durante esta pandemia se crearon estrategias se crearon resoluciones se crearon circulares y sobre todo estas circulares que nos llevaron básicamente a tener unas recomendaciones para la modificación operativa de todos los servicios ambulatorios y estas actividades operativas fueron enfocados en primer lugar en aspectos relacionados con las medidas de bioseguridad todas las medidas de bioseguridad que nos garantiza no solamente a proteger a nuestros equipos de trabajo sino protegerte desde la entrada al paciente y a la familia en segundo lugar ampliar los tiempos de atenciones durante la consulta médica durante los procedimientos invasivos y no invasivos y sobre todo establecer estrategias de educaciones de infraestructura que nos permitieran garantizar un aforo total en las salas de espera y más aún teniendo un ajuste de nuestros modelos de atención estos ajustes de modelo de atención fueron estandarizados con rutas unas rutas claras de atención de servicios ambulatorios unas rutas definidas desde la consulta externa donde el proceso de agendamiento se realizaba un tamizaje donde el proceso de agendamiento también también está basado bajo la priorización de las condiciones clínicas de estos pacientes y sobre todo el tipo de población vulnerable en los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico allí se se hizo un equipo de trabajo donde se definieron los tiempos de atención en pacientes ambulatorios evitando el cruce de actividades en pacientes hospitalizados que tuvieran código plateado y finalmente por qué no decirlo la importancia de cada uno de los programas de cuidado de paciente crónico manejado por nuestros grandes equipos de enfermería desde la proyección de la teleorientación y desde la virtualidad con talleres específicos como fueron en rehabilitación cardíaca el tercer punto para finalizar fue implementar los nuevos modelos de atención ambulatoria definitivamente la pandemia nos cambió el chip y fue ahí donde empezamos a establecer grupos de trabajo para la reactivación de estos grupos ambulatorios y sobre todo establecer líderes para el manejo de diferentes actividades de las cuales se definieron como fue la teleconsulta implementar nuestra teleconsulta se implementó con lineamientos vigentes de acuerdo a lo que establecía el ministerio de salud se estableció una telesecciones para las áreas de rehabilitación cardíaca y sobre todo se implementó una atención domiciliaria que le permitiera al equipo médico y al equipo de enfermería garantizar una atención segura en nuestros pacientes y evitar que nuestros pacientes estuvieran presencialmente en nuestra institución esto nos lleva a tener un mejor manejo y ser referentes ser referentes en diferentes instituciones y sobre todo establecer reactivación de servicios ambulatorios fue bastante importante con la organización de estos equipos de trabajo con la estandarización de rutas de proceso clínico y sobre todo la ruta de atención de pacientes COVID en ambulatorio en coordinación con otros servicios como fue el servicio de urgencias y otra de las actividades sobre todo que resalto la importancia de establecer agendas de consultas de manejo presencial de un aforo controlado y sobre todo en las áreas de no diagnóstico donde sabíamos que allí íbamos a atender la mayoría de nuestros pacientes presenciales se hicieron estandarización de limpiezas y desinfección de cada una de nuestras áreas de nuestros consultorios de nuestras unidades de apoyo diagnóstico y tuvimos un control de la monitoría de las volumetrías y sobre todo al finalizar nuestro proceso de atención se estableció un nuevo modelo de atención para aquellos pacientes para que no tuvieran que asistir a sus EPS a sus aseguradoras sino tener un grupo administrativo que controlara la posconsulta que fueran capaces de tener un acercamiento con el asegurador y con las autorizaciones por eso hoy en día ya tenemos un promedio de atención de 7500 pacientes en el mes inicialmente cuando empezamos la pandemia tuvimos una cantidad de cancelaciones de pacientes de las cuales fueron nuevamente reactivadas con el modelo de atención de la teleconsulta nuestros equipos de trabajo sobre todo los equipos de profesionales de la salud se generaron acuerdos de horarios de atención se realizaron organización de cupos para agendas presenciales y de teleconsulta se establecieron capacitaciones virtuales no solamente en el manejo de la teleconsulta sino en el manejo de los elementos de protección personal y sobre todo se fortaleció la educación de enfermería allí tuvimos capacitaciones en un total de 310 colaboradores exclusivamente determinados desde la parte médica con la parte de enfermería y otros profesionales para la teleconsulta y eso nos ayudó a generar una ejecución de estrategias de optimización de todos los recursos se realizaron la reorganización de las áreas abriendo espacios abriendo espacios para nuestros servicios de urgencias servicios de hospitalización inclusive algunas unidades de cuidado intensivo apoyándolos con los equipos de trabajo con la reapertura de áreas de expansión en COVID para el servicio de urgencias con la reubicación de equipos biomédicos con las actividades de agendamiento sobre todo empezando durante la pandemia en el mes de julio ya para terminar se establecieron estrategias importantes que nos ayudaron a tener una comunicación mucho más fuerte con el paciente y la familia a través de la página web con la implementación de resultados online con el fin de evitar que nuestros pacientes llegaran a nuestra institución de manera física a solicitar cualquier resultado estamos trabajando fuertemente para que nuestra página web sea mayormente utilizada por nuestros pacientes y familia y sobre todo mantener un contacto directo a través del chat corporativo que vamos a implementar en el mes de diciembre y finalizamos con los mensajes de texto donde hacemos la confirmación de nuestros pacientes y sobre todo las recomendaciones de seguridad que nos llevan a tener unos nuevos modelos de acceso otro de los cambios fueron los cambios de infraestructura como fue el control de las temperaturas en las entradas principales y sobre todo en las entradas del ingreso para visitantes y funcionarios tuvimos también otra de las actividades importantes la educación formal y los controles de medidas de seguridad durante la estancia del paciente en nuestras salas de espera la señalización de recomendaciones generales en nuestras salas de espera de manera importante y la demarcación de las áreas para contribuir al distanciamiento físico de cada uno de los pacientes como conclusiones a esta nueva continuidad de atención definitivamente la telemedicina fue una herramienta en la pandemia que nos impactó positivamente en todas las organizaciones porque nos apoyó el cuidado médico y la enfermería y nos permite efectivamente tener una continuidad de atención en las poblaciones más vulnerables como son los niños menores de 5 años las mujeres gestantes las personas en condición crónica o mayores de 60 otra de las conclusiones que tenemos como equipo de trabajo fue que generó un gran beneficio en la igualdad de oportunidades en el acceso del paciente y la familia y sobre todo la continuidad de los servicios de salud ofrecidos por la institución también se rompieron grandes barreras de distancia en el paciente y la familia acercándonos nosotros como profesionales a la medicina y a la educación de enfermería especializada en tiempo real como cuarta conclusión se establece que rutas claras en el proceso clínico ambulatorio y eso nos permitió definitivamente optimizar los recursos y evitar el cruce de infecciones entre otras actividades asistenciales el aprovechamiento de los recursos ambulatorios a disposición de todas las necesidades de la institución durante los momentos pico de la pandemia y por último el fortalecimiento definitivamente del trabajo en equipo y como le decían todos la comunicación asertiva la reactivación de los servicios ambulatorios definitivamente implica un manejo razonable un manejo seguro para la continuidad de la atención de nuestros pacientes y con eso dar así un crecimiento más a la promoción del autocuidado del paciente y la familia para finalizar quiero compartirles este mensaje de Charlie Darwin un célebre científico británico al que nos invita a pensar que no es la especie más fuerte la que sobrevives sino la más inteligente sino la que mejor responde al cambio muchas gracias muchas gracias jefe Luzari entonces vamos a dar paso a la jefe María del Pilar Paipa que nos va a presentar un lindo mensaje sobre las experiencias de nuestro personal en primera línea adelante jefe Pilar bueno para concluir este bloque de gestión quisiera que escucháramos un poco cómo fue para algunas enfermeras adaptarse a estos campos hola mi nombre es menisa caro soy enfermera de la musica vascular ingresé en julio en la ciudad me dio la oportunidad de formarme directamente en la unidad de la vida intensiva y pasar a formarme también a ser enfermera de la atención a pacientes COVID para mí fue una experiencia única porque fue una curva muy grande pero realmente de cura hacia la atención de pacientes de COVID y esto fue gracias también a las enfermeras que se ven apoyándome y guiándome en el proceso de adquirir esas nuevas habilidades a pesar de que fue muy corto creo que fue una experiencia que salió bien para todos los que iniciamos este proceso por la empatía y el ocupamiento de nuestras compañeras antiguas hacia nosotros para formarnos como profesionales próximos y garantizar la respuesta de siempre en la recuperación Jefe Pilar Jefe Pilar ¿el video ya terminó? Sí Jefe Pilar Entonces creo que ya finalizó el video de la gente hoy quiero pues hacer como mencionarle pues la digamos la profunda tristeza pues que abarca la fundación carro infantil el fallecimiento de una de nuestras compañeras que se llama Cándida Rosa Castañeda Cándida es una docente de la universidad de Caldas que estaba a cargo de todo el convenio de docencia servicio de la universidad de Caldas con la fundación cardio infantil pues para mostrarles que esta situación del COVID no es ajena a ninguno de nuestras instituciones ni a ninguno de nuestros hogares y quiero permitirme leer pues un un mensajito que dice lo siguiente la muerte no la entendemos nos quita a quienes amamos no nos amarga la vida nos causa una herida y una cicatriz que duele para toda la vida la muerte llega sin ser invitada y apaga nuestra sonrisa y pone triste nuestra mirada ella es el peor dolor y más cuando no hubo tiempo ni de decir adiós ella hace llorar el más fuerte y su dolor queda por siempre por eso ama no pelees y perdona no guarda rencor que la muerte a nadie perdona muchas gracias entonces también agradecemos a todos los ponentes y a todos los participantes a este simposio y recortarles nuevamente nuestra siguiente cita que es el 26 de noviembre de este año a las 4 de la tarde no sin antes puedes invitarlos para que vean el siguiente video muchas gracias AeroGuard la ciencia detrás de la tecnología cada año se colocan aproximadamente 3 millones de catéteres venosos centrales en los Estados Unidos en la actualidad las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con el catéter también llamada CRBSI por sus siglas en inglés son una de las principales causas de lesión evitables en los hospitales las infecciones de la vía central comienzan con la colonización de microorganismos en el catéter extraluminal e intraluminal para proteger el catéter contra las infecciones los catéteres de Aero están disponibles con la tecnología AeroGuard una fórmula antiséptica de clorexidina y sulfadiazina de plata adherida químicamente al catéter la fórmula ha demostrado eficacia in vitro contra patógenos de amplio espectro tal como bacterias gran positivas y gran negativas así como hongos la clorexidina con carga positiva se une a los sitios con carga negativa de las paredes celulares de las bacterias y los hongos la molécula de clorexidina causa la ruptura de la pared celular la pérdida del fluido celular en última instancia provoca lisis o muerte celular independientemente los iones de plata de la sulfadiazina de plata ingresan en la célula se unen al ADN de la célula y lo neutraliza esto inhibe su capacidad reproductiva se ha documentado que la clorexidina mata la mayoría de los organismos en menos de 30 segundos la tecnología arrow guard está adherida tanto a la superficie interna como a la externa del catéter lo que permite proteger al paciente después de la inserción donde casi ninguna otra intervención puede llegar la tecnología arrow guard está diseñada para liberar una descarga inicial de clorexidina inmediatamente después de la inserción para proteger el sitio de inserción después de la inserción la protección sostenida de la tecnología arrow guard puede prevenir la colonización y las infecciones además es el único cvc con protección que abarca las vías de extensión y los conectores cubriendo toda la vía interna de fluidos esta acción protege al paciente de los microorganismos que pueden introducirse durante el acceso a la vía o a la manipulación del catéter la tecnología arrow guard ha demostrado ser efectiva frente a patógenos responsables de la crbsi en un estudio la tecnología arrow guard demostró una reducción comprobada de crbsi del 79% en los últimos 20 años se han insertado más de 30 millones de catéteres cvc de arrow con tecnología arrow guard y más de 30 estudios clínicos que verifican su efectividad además el cvc de arrow con la tecnología arrow guard ha recibido la clasificación más alta de las instituciones cdc shea y dsa e ins cuente con el líder de los catéteres cvc con protección azul para obtener más información acerca de la tecnología arrow guard visite arrow guard punto com en la tecnología y las 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 las